¡Va bien, güey! ¡Oh! ¡A la p***a! Esto pareces abogado. Esto es detrás de cámaras, todo lo que se hace antes de grabar. Real Alucin, viejero. Vamos a m***arlo. Bueno, chicos, ya llegó la sombra con nosotros. Esto siempre pasa antes de cada capítulo de Real Alucin. Pasa... Jueves de podcast, jueves de perita. No, hoy es miércoles. ¡Ah, es miércoles! Sí, güey. ¡Ay, no! O sea, puedo irme atrás. ¡Ay, no! Aquí siempre lo que coge, ¿no? Quiero hacer tepi. Y yo lo veo, güey. Y yo siento, imagínate, y yo hago el control. Si le pasa eso, se va a esmayar la verdad. Dijo, mi primer día dejada, le dijo. ¿Cómo, cómo? Le dijeron que era perfecto a mi cliente, pero yo me vi a mí la cosa. Pues bueno, ya fui al baño. Ya todo bien. Aquí estaban sus oficinas antes de... ...el Real Alucin para que se pongan al tiro. Y como todas las grabaciones, siempre traemos nuestro... ...chófer particular antes de ir a las grabaciones. Por más cuidado, porque ya no podemos andar solos, locos, ¿eh? Puro carro. La idea de hoy, ahorita vamos a la grabación. Hoy toca de gala. Algo fresa, algo Freddy para la gente. ...para que ustedes disfruten lo que vamos a hacer. La neta, sí está bien pasado, verga. ¿Quieres ver la cobra? La taca-taja. Qué guapo que te pica, ¿eh? ¡Te voy a dejar, mi reina! Está bien loca. A la verga, ¿dónde dejé mi moño, güey? La moñería. ¡Vamos a grabar! ¿Qué tal? Bienvenidos a Real Alucin. Capítulo número 6. Ya saben que el give away, el viva, güey... Todo ese pinche dinero a la verga. Todo este puto pinche dinero se lo van a ganar. Suscríbanse a la verga. Ya saben. Suscríbanse. Voy a presentar a la gente en este momento. A ver. Fernanda. Scarlett. Melisa. Jimena. Saldiva. Santiago López. Rogelio Guerra. Ya saben. Puro Real Alucin. Él me acomoda aquí porque me apretó tantito. Mujeres, digan stop. Digan stop. ¡Oh, no! Menos, menos. ¿Menos? Menos. La voy a empezar otra vez. Digan stop. Stop. ¡Ay, no, menos! ¿Eso es dormida? No, ¿está chiquita? ¡Hala! 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 Es dormida, es dormida. A ver, hay subterráneo ahí o qué. Díganme stop, díganme stop. Stop. ¿Ahí? Ahí está bien. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tú? No, ya no sé. ¡Eh, dígame, dígame! No sabes tampoco. Eso no, pero te volteas arriba, güey, güey. Ponle un poquito más. No, está bien así, güey. Es 3 centímetros con 60 de empuje. ¡Ah! En mi caso son... ¿Todo bien, todo bien? Todo bien. ¿Sí? Ok. Empezamos. ¡Hombres! ¡La verga! ¡Hombres! Empezamos fuerte, más. Sí, muy fuerte. ¿Invitar a una chava a salir a un lugar caro es para tener sexo con ella? No. No, ni de pedo. ¿Por qué no, güey? Para que vean la verga que soy. O sea, es que... Es que depende de la morra, güey. O sea, qué impresión tú le quieres dar a la morra. Y también es como que tú tanteas a la morra. ¿Qué es lo que quiere, güey? ¿Qué es lo que le gusta? Depende de lo cachondo que andes también, güey. O sea, si traes una feria y andas cachondo. No, no, no. Es que tampoco hay que ser pendejo porque hay morras que en una mala... Es más, güey. Se van pandas. Se van pandas con unos pinches tacos. ¿Sacas? ¿Qué miedo? Con unos tacos, güey. Con unos tacos. Mano, pero es que esa no es la pregunta, güey. No, la pregunta es esa. O sea, está bueno, güey. O sea, no sé con quién salgas que... Pero, o sea, tipo, es decirlo en general, o sea, literal, que hay morras que no ocupas impresionar tanto para que te las puedas chingar, güey. La verdad. No, 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 no. Pero no estamos hablando de ese tipo de morras. O sea... No estamos hablando de morras, para empezar. Estamos hablando... Estamos hablando de cómo eres tú. Ah, bueno, ok, es distinto. O sea, tú crees que para impresionar... O sea, para que tú te puedas coger una morra, ¿ocupas invertirle? Claro, güey. Pues sí, sí le invierte eso. O sea, es que uno, cuando quiere conseguir algo, pues esmera para que todo salga bien. A lo mejor no gastar la millonada, pero pues invertirle para que dé fruto. Para que dé fruto. Para que dé la fruta. Para que dé la fruta. Es correcto. No siempre es necesario. Y para que dé la fruta. Es que a mí me encanta la papadilla. Por razón siempre te andas cagando, güey. Al chile, güey. Os digo, no sé yo, güey. Bueno, a ver. Es un mito, güey. ¿Tú por qué dices que no, brega? ¿Que no qué? Que, pues, que no hay que invertirle tanto a la morra. No, yo no dije que no, güey. Ah, fue el único pendejo. Bueno, o sea... No, yo creo que, pues... ¿A dónde la llevas? O sea, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan? O sea... Yo creo que tú sí, porque en un podcast dijiste que tú en la primera cita te gastabas más, no sé, de 10 mil pesos o así. Sí, voy a cenar. Por eso. ¿Y qué cenas, güey? Pero, a ver, a ver. El vato compra una vaca completa y... La pregunta es, ¿qué es lo que quieres cenar? Con tolla alfalfa y la... Ah, no, una carnesilla o algo, güey. O sea... O sea... No, no, no. ¿Qué? O sea, pero... A ver, o sea... A ti te gusta una chava. O sea, te gusta. Sí, te atrae. Machín. Machín. Sí, cabrón. Tu novia, Dín. Antes de conocerla. O sea, mi pregunta es, si tú la conoces y dices, me gusta un chingo es, ¿la tengo que invitar a un lugar caro o dices simplemente yo estoy... La voy a invitar a un lugar caro, güey, y a un lugar donde se me pegue la gana, güey, que no gaste... Cálmate, pendeja. Más que... Más que... Más que 200 pesos. El vato, el vato, no, es donde yo quiera. El vato, mi amor, vine a cagar y le tomó una foto a la cagada. O sea, ¿dónde invitas a tu primera date? A tu pareja. Venga, al Chucky Cheese. Al Mochopo. A Mochopo. Al Jumbo Jim's. Al Chucky Cheese. Al Super Salad. Al Silvone Stockade. Yo no sé traga mi cara. La invité al Mochomos y... ¿Qué es eso, güey? No, no conozco. Ay, güey, pues un restaurante fino, por así decirlo, güey. No, es que yo... Yo voy al cuerno. O sea, simplemente platicar y conocernos. ¿Y cuánto fue la cuenta? Chilear. Ay, no me acuerdo. ¿Abrox? Tres mil garras, creo. No, que te gastabas diez. ¡Uy! Yo no le dije diez. Yo no le dije diez. Es que se vea si estás en la otra familia. ¿Dónde te llevo Chilea? No, no te traes. Ni trae mochilan. Ni trae mochilan. Trae mochilan. ¡Etra! Trae moradillo del PRI, saca. Es que te amarras. No me contestes en la idea, güey. Ay, aquí hay. Que lo saque. ¿Qué? Sácalo, sácalo. Ay, puro vape. Puro vape. Deje que te ofrezco un vape. Sácalo, 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 sácalo. Está chiquia porque como son de mil, güey. ¿Cuánto va a quedar el hombre? Nadie ubica las tarjetas En la cartera también hay a la verga Bueno ya, nomás era poquito No, a la verga, a mí no me humillan Mételo también este Yo creo que hay veces Que sí, tienes que invertir un poco más de lo normal Dependiendo de lo que tú quieras Depende de la vieja también Sí, claro Hay chavas que les tienes que invertir más de lo normal Y hay chavas que les tienes que invertir mucho menos Abro pregunta ¿Por qué les vas a invertir más? Abro pregunta, con la última chava que saliste ¿Cuánto gastaste y a qué date fuiste? O sea, ¿a dónde la llevaste? Primero empiezo con Roger O sea, pero que saliste bien con la chava De que, güey, pues me gusta esta chava Y la invité a salir aquí Pagué tanto y ya, o sea, no me cuentes toda la historia La última vez, o sea, yo a la neta Hace cinco años No, o sea, yo la neta soy de una persona que no sale O sea, es muy raro que yo invita a cenar O a comer a alguien Es muy raro, pero No, vente la vez, güey O sea, ¿cómo, güey? Nunca has invitado a salir a una morra, mamón ¿No hay feria o qué? No, no, no A mí me pasó también, güey Es muy raro que yo invita a cenar a una vieja Yo estoy haciendo lo que yo quiero O sea, por ejemplo La última vez, fui a la torrada El 14 de febrero con mi ex Y me metí ¿Con cuál? Con mi morena Me gasté, en la torrada me gasté Fueron como cinco mil quinientos pesos Ya compro pin O sea, fueron como cuatro mil y garras Fueron lo que te estoy diciendo Ok, y tú Santiago, la última chava que saliste bien O sea, que tipo que la querías para una date bien ¿Dónde lo llevaste y cuánto fue? Fuimos al... Dijo al lavado de carros y le di un elote Al calcio, no Fuimos al cara de vaca Y yo creo que me gasté como unos... ¿De mí no vas a andar hablando? Se fue panda con una bombería No, no me gasté tanto Yo creo que me gasté como unos tres mil quinientos pesos Ah, qué puto, no tanto Ustedes sí se gastaron a mames ¿Y tú? No, yo la última vez que salí a cenar con alguien Fue esta semana y... Dijo, salí con un vaco Fuimos a... A Sayulita A los andares No, no, no A los andares Bueno, yo no lo más ojete que se... El niño pobre, güey El niño pobre ¿A dónde? En satélite ¿Y qué tal? No, no, a ver... ¿Y cuánto fue? En satélite No, no, no Fui al... Fui al Metropolitano A un pinche restaurante que está enfrente ahí de las escaleras Carl Jr. No, no, no ¿Con la Sony Diego? No Entonces es que... El señor, güey El señor con sandía, melón, papá Ryoshi Hay varios pisos Primero, segundo, tercer piso El segundo, creo Cabana Cabana Fui a Cabana Y luego sí Y luego fuimos al cine Y me gacé como mil trescientos, mil cuatrocientos pesos O sea... ¿Cuánto? Fue algo muy cute Digo, y el lunes A la verga Valió verga, compadre El lunes a reponerlo a la verga A huevo No entendí, pero sí a huevo Bueno, este... Siguiente pregunta ¿Las mujeres deberían tratar igual de bien a los hombres que los hombres a las mujeres? Sí Sí A ver, ¿y lo hacen? Sí O sea, tú lo haces O sea, que a ver, ¿qué es lo que tú has hecho? ¿Tú has invitado alguna vez a comer de que a tu vato y de que yo te voy a pagar y yo...? Es que yo hace mucho que no tengo vato, pero sí los he invitado Lo has hecho Cuéntale historia, cuéntale historia Cuéntala, cuéntala A la verga Si los he invitado son los hombres ¿Qué le has invitado? De que, güey, quiero ir a todos, vamos, yo invito Quiero ir a Goliche, vamos, yo invito O sea, es que así no es a comer Pero todos lo vieron en el año pasado ¿Hace cuánto no tienen nobles? ¿Y te dejan pagar? No No te dejan pagar Legal Bueno Depende O sea, iba a decir yo eso O sea, mi vato nunca me ha dejado pagar nada Pero a mí sí me gustaría que de repente me dejen Pero tú al menos le dices, oye, yo te invito Sí, por ejemplo Bueno, son cosas mínimas de que, no sé Vamos por un elote Yo soy chiquito Yo soy chiquito Vamos por una nievecita y así es de que Amor, yo pago Y es que Pero es el detalle El detalle es de una manera O sea, es un restaurante En un restaurante, la neta, nunca he sacado mi cartera de que Amor, no, no te preocupes No, o sea, en el restaurante no Pero así cositas de que es una nievecita, un elotito Algo así, es de que amor, yo pago, yo te invito Y el tipo no me deja Yo, yo he invitado un chingo de cosas O sea, a mi vato, a mi vato este Hasta viajes, lo que quiera ¿A huevo? Hace poquito de cumpleaños le regalé un Hamilton Un reloj Sí, ajá O sea, le he regalado muchas cosas No, no me pesa para nada Porque estamos juntos Pero porque ya nos quedamos juntos Yo ya me chingué Dijo, ya me entra hasta acá Hasta acá me entra Oigan Ya me chingué Ustedes no tienen la oportunidad Ya no tiene que haber otro que me lleve hasta acá Pero, o sea, obviamente tú haces eso porque él es así contigo, ¿verdad? Él es así con el pedo Sí, bueno, yo porque soy muy agradecida Yo siempre he estado muy agradecida con él El primer sueldo que recibí grande Me lo gasté todo en él Y le dije, ¿sabes qué? Muchas gracias Te lo estoy dando como agradecimiento Le compré zapatos, perfume y la verga Y no me acuerdo qué más Le compré también se lo compré Sí La verga, le compré la verga Era su cumpleaños y fue mi primer sueldo grande Son contadas las viejas que hacen ese pedo Le voy a decir que le estás tirando el pedo, ¿eh? A su vato Pero, pero porque No, no son contadas Hay mucha gente que se hizo así Bueno, o sea Gana macizo la verga A mí no me ha tocado Son contadas las viejas que he conocido, güey Que son así Pero siento que hay otro tipo de agradecimiento No solo el reconocimiento O sea, el apoyo El apoyo de una mujer Que es justo lo que Podemos tocar el tema de De mujer de proceso Y de mujer de que está ahí Cuando ya estás ahí Pero cuando no lo hay Vale verga Entonces también Tipo, está padre Que, no sé Que amor Tengo este pedo en el trabajo Y la madre Cállate No, pero Yo creo que la diferencia Es que yo Yo sí estoy casada Y esa es la diferencia Que yo ya me quedé con él Es que ella ya se casada Esa es la diferencia No se lo pagaría A un vato con el que voy a estar Seis meses nomás Pues que me paguen a mí Mira, ahí te va un punto ¿Por qué? Yo Porque quiero Bueno ¿Por qué? Porque quiero Pura verga Creo que voy a hablar por nosotros Pero creo que nadie de nosotros Buscamos a una chava Que ni pague la mitad Ni que pague la cuenta Pero Siempre así es bien agradecido La iniciativa de Exacto, güey Oye, nada más O sea, a ver El apoyo, güey La iniciativa de que Te ofreciste Oye, no Claro que no te pures jamás Ok, pero tuviste la iniciativa De decir Oye, por lo menos Déjame apoyarte No sé qué Porque ahí es donde te das cuenta Si una chava Lo que quiere nada más Es salir a cenar O quiere estar contigo Y la morra no traía nada de pere Pero le dijo Imagínate lo que le hubiera dicho Oye, no Sí Pague Es que sabes qué Me bloquearon la tarjeta Me bloquearon la tarjeta ¿Qué pasa? Chip Olvidé mi cartera Totalmente cierto, güey La pura iniciativa se agradece Y pero Bueno, a mí en mi caso, güey Son contadas las morras Que he percibido que son así ¿Me entiendes? A ti no sé cómo Cómo te ha tocado, güey Pero yo la mayoría De las veces, güey Las morras Es de que, o sea No es que me siento utilizado, güey Pero Ay, ya va a llorar Oye, de verdad Desde la vez pasada Tienes algo que contar No, fíjate Yo la neta siempre trato De que cuando voy a invitar A una persona a cenar Es una persona que ya lo pensé bien Que sí quiero salir con ella O sea Para mí invitar a cenar Es algo más que Invitarte al antro Invitarte a una peda Entonces Es más serio Es de que ya se vino a cenar Para que no pida mucho Es totalmente Más serio Ya te estoy invitando a hacer Es porque te quiero conocer Y si te quiero conocer Es porque me interesaste Y si me interesaste Es porque sé Que tienes La educación de ofrecerte A pagar algo Independientemente De que lo tengas O no lo tengas Es por educación Ofrecerte A Oye ¿Te parece si lo No, no, no Claro, no hay problema Pero la iniciativa Importa mucho Pero es que tienes que acordarte Que vas a tragar el lunes, loco Sí Eso vale verga, güey Eso vale verga Cuando una morra te gusta, güey Si una morra te gusta Te vale verga Bueno, para mí A mí me vale verga Me gasto todo Y no hay problema, güey O sea Y digo, o sea Saben O sea, está escrito No soy pendejo Para volver a hacer feria Sí, sí, sí Yo también quiero que me hagas Así en espaldas Bueno, X Ya Siguiente pregunta Ust Ah, bueno Ah, bueno Sí A chingar su madre Este Esta pregunta va para todos La prioridad número uno En una relación Debería ser El respeto El respeto El respeto El respeto Lealtad Si no tienes respeto Pues es que sea el respeto Lealtad O sea, la neta Porque puede haber lealtad Y no respeto, ¿sacás? Sí, güey Yo así conocido raza Que está bien zafada, güey Te pueden hablar bien mal Tratarte mal Pero ser leales O sea, que han ido así De que conmigo De que mi vato me verguió Mi vato Espérate, güey Espérate, espérate Eso no es lo más culero, güey Pero qué tipo de vergué De que no O sea, de que me puteó Me metió un vergazo Y, güey Terminan casándose con ellos Y teniendo hijos Pero ¿sabes qué duele más que un vergazo? Que te engañen Mi cojito Habla, eh De repente la perra va a llegar toda puteada Pero ¿sabes qué duele más? O sea, la perraña Y no me perraña Imagínate que tú Imagínate que tu vato te golpeara Y o sea, y no te engañan ¿Lo perdonas? No No, yo no O sea Se está diciendo Para empezar Yo soy una morra Que no se va a dejar Que le toquen un pelo Y que sea luchadora la verga Yo, yo, yo Ajá, yo entreno Muay Thai O sea, a mí me encantan los vergazos Calma, te cuela, güey No pinche Muay Thai, güey Te levantas a las 1 de la tarde Enclimada de 16, güey A gusto Pero hoy entreno en las 2, eh No, pero siento que fuera de los vergazos también O sea, algo emocional Te queda más guardado Y te duele más que un vergazo, ¿sabes? O sea, ojo No estoy diciendo que los vergazos estén más Es un vergazo emocional Ajá Es un vergazo emocional Duele, Humberto Es que depende de cómo te metan el vergazo En la primera verga Te tienes que ir, o sea ¿Qué tal si te matan, güey? Después, o sea, no mames O sea, no mames ¿Qué tal si me lo de la cara? Pues aquí sigues Aquí ya no llevas Bueno, vamos a hablar de matadas a matadas Depende O sea, hay una matada a desmatada Y otra matada a desmatada O sea, ¿cómo está el pedo ahí? No, pero si está de la verga Bueno, también hay muchas veces, güey Que las morras toleran un vergo ¿Cómo se las chingan? No, pero... No, no es porque O sea, te tienes que querer más tú No, güey No, pero es un pedo más psicológico Güey, yo he conocido a morros De que son bien autodependientes del vato No, pero ¿sabes por qué? Es por el dinero Pero no es por cómo se las cogen No, ni qué Es por el dinero También eso es Porque fíjense Yo tengo una amiga que era aguantó Ay, cállate por dinero Etiquétala, etiquétala Pero eso, siento que Siento que va más allá de eso Porque hay muchas mujeres que crean Una dependencia emocional Hacia la pareja Y que les es muy difícil Dejarlo O sea Pero a ver, a ustedes les ha pasado Que una persona las ha tratado mal Y como quiera no lo pueden dejar A mí no Sí, a mí sí me ha pasado A mí sí me ha pasado, güey O sea, de que dices Estás en un embobado Así como de que no, güey Es que ella es lo mejor O sea Y luego ya terminas Y ya pasa el tiempo Y te das cuenta Que era todo lo punto Que no tienes en tu vida Yo creo que sí O sea, obviamente Hay situaciones en las que el dinero afecta Pero muchísimas veces también es Más que Dependes de De cómo tú conociste a la persona Supongamos que tú tienes Cinco años con tu pareja ¿Ok? Y tú dices No, es que le voy a ir Un chingo de lana Y me golpea Sí, pero No tiene que ver nada más el dinero Sino también La persona que tú conociste Hace cinco años Gracias Sigues creyendo que esa persona Sigue ahí Pero esa persona ya no sigue siendo La misma persona Y es una persona muy diferente A lo mejor y sí Pero yo voy más que cuando es por Que cuando la pareja Está económicamente estable Creo que es por no perder Esa comodidad Porque muchas veces Las mujeres dejan de hacer cosas Por estar con un vato Tipo Ya me quedé en mi casa Ya soy cómoda Y el vato va y trabaja Aunque me engañe Me traiga dinero Pero yo quiero estar cómoda Esos casos siento que pasan más Con las señoras Que ya tienen familia Que están hijos por medio Algunas personas alguna vez Fueron jóvenes Y desde entonces Están aguantando Pero antes eran otros tiempos Ahorita ya no es lo mismo Yo no conozco gente Que está aguantando ahorita Solamente por dinero La gente de rancho Es de que lo que diga mi vato todavía No tienen dinero Claro que sí La raza de rancho Tiene más puto y no que nada Son ganaderos Depende de qué rancho Son callados Depende de qué rancho Buen pedo Si me ha tocado Que a la verga O sea hasta aviones Tienen a la verga No dije depende de qué rancho Ajá Ajá Exacto Están hablando de rancho Rancho De rancho viejo Saludos a mi tío Dijo que ¿A qué hora entras mañana? No te creas No, no es cierto No es cierto Te pago la ruleta No ya, ya ¿Qué? No ya, ya No ya, ya Estamos hablando de rancho viejo La única ¿Cuál es la pregunta, Roger? ¿A cómo la ruleta? Que si nos periqueamos ¿Por qué me preguntó? Este, la prioridad número uno En una relación debería de ser El respeto Ah, sí, yo opino que el respeto O sea, si se pide El respeto ya El derecho Claro El derecho ajeno El respeto al derecho ajeno Es la paz Sí Es la Benito Juárez Estoy contigo Le batallaste, le batallaste El respeto El respeto al derecho ajeno Pero a ver, ¿qué novios nunca le han cagado así de que sean bien toxiquillos, güey? Sí, claro, güey Yo sí tuve novios bien tóxicos Yo igual, yo fui súper tóxico Siempre he dicho que no he sido tóxico, pero a lo mejor sí he hecho cosas tóxicas Pero en cierto grado, a mí lo tóxico me gusta Pero a ver, oye, es muy común, güey Es muy común en las monas, güey O sea, ¿qué te ha agradado, güey? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Sabes qué? No quiero hacer esto A mí sí me gusta que me digan No vas a salir y no vas a salir a la verga Y te quedas en tu puta casa encerrada Pues sí, pero un palote, pues sí Así hasta yo No, 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 o sea Y me vas preparando las pellizcas de huevo Ajá, ajá Digo, saque el rastrillo ¡Sáquen este clip! No, no, es aquí hago Mira lo que dijo tu hijo Sáquen rastrillo, ando bien peludo Pero o sea ¿Eso qué, güey? Si tu novio o tu pareja te lo iban a decir Pero ahorita Le haces cáncer, ¿te gusta? Sí, me gusta No lo hace de pedo Pero si lo haces caso A mí no me gusta O sea, me gusté como el Ajá, chingada Y si tú ni saliste Si tú saliste por eso Pero yo mando aquí Y es de que Ok, amor Está bien, tú mandas ¿Sabes? O sea Sí me gusta esa prepotencia a mí ¿Sabe quién es el hombre? ¿Pero por qué te gusta eso? No sé Me gusta que me pongan como una línea ¿En cuatro? No, me gusta que Aparte, aparte, aparte No, no, no Es momento de terminar de hablar, güey Te protege Cállate 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 Ah, este vato está guapo Es famoso No estoy hablando de mí Es como dijo De O sea, es que Por ejemplo, tú ¿Crees que Si no estuvieras casada Y solamente tuvieras novio ¿Crees que te podrías enamorar De un seguidor tuyo? Yo me enamoré de un seguidor Ah, neta Mi esposo era mi seguidor Ah, no mames Desde los 17 años Gracias Gracias ¿Qué cachondillo eras? Ah, bueno, qué cachondillos eran los dos O sea, pero sí voy de acuerdo con que Ser influencer sí te abre puertas a tener Por las puertas, las piernas Porque llegas a más gente, pues Tienes más alcance Sí, claro Y aparte por la gente que Le gusta esa gente y ya Claro Todo el mundo ve Todo el mundo te está viendo Es una realidad Ah, ah, bueno Tú que estamos aquí ¿A poco no te gusta que también te ve? O sea, fuera de tu relación ¿A poco no está bien, verga, que te hable la gente? O sea, sí hay un otro nivel O sea, sí te creces también tantito Sí, sí Ya te sientes O sea, ya estás en otro lugar Sí, o sea, sí te sientes muy verga Sí Y estás súper verga eso Sí, sí, sí Te digo porque yo lo siento ¿Ande? Sí, está bien Eh Hasta el tono de voz le cambió Sí Está bien Con todo el acento y la verga Pero una chéve Pásame la culero Chinga tu madre o que te pinche naco y la verga Bueno, ustedes me dicen Cuando acaben de cenar, ¿no? No, pues hay preguntas Dale, dale Pregunta para irme Bueno Siguiente pregunta Una pregunta bien verga, la neta ¿Está bien juntar a tu ganado en la misma fiesta? A esta mujer dijo que le mamaba O sea Tú dijiste que te mamás Al chile, al chile sí está chido Tú dijiste Porque te sientes bien verga Que todo el ganado se junte Y que los quiera todos juntos No, dije que cuando salía con otras personas Me valía verga y los juntaba ¿Por eso? No, que me gustaba O sea, es como que Deja que se me pase la comida A ver Mi prima de la chamba O sea, no es como que la haces adrede Exacto No Pues es de que Yo estoy saliendo con alguien Suponiendo Y llegó una fiesta Y en la fiesta, no sé Llegó fulanito De que, no sé Estaba su hermano Y su primo Y pues De que Y su papá Y el abuelito No, o sea De que llegas a un lugar Con tal persona Y resulta que en la misma fiesta Por X o Y Casualidad de la vida Está ahí el otro vato Pues X Pues yo vengo con este vato Si se hablan No es mi pedo Que si tú lo harías adrede Ah, no Eso es lo que les dije En el pasado Nunca les dije que lo hice adrede Es como que Ay, sí Yo creo que si una mujer, güey Sabe que está el vato ahí, güey O sea Pero es lo que estoy diciendo No le digas al vato, güey Con el que andas Pero dile No sé, güey Ey Ya me quiero ir O sea, tú sientas irresistible O sea Como vato Si haces eso Eres un culerazo Que No, no, no Yo también Yo también Así cenas, güey Así cenas, güey Pero es que tu ganado Tu ganado No tiene que estar No, güey Yo también lo hiciera Ah, bueno Ok 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 Yo también lo hiciera O sea, no le dijera A la mujer, güey Pero sí le dijera De que, hey, vámonos O sea, no quiero estar aquí O sea, pero ganado No tiene que ser novia O novio No, estamos hablando De ganado, güey Tus putas Tus putas, güey O sea, si es polenar Sí, malvado Yo creo que me pongo En el lugar De la otra persona De que vea O sea, pero Ahora sí bien Te pones en el lugar ¡Cállate, güey! Pero es tu ganado Tengo una duda Lo están planteando Como que yo no tengo novio No más se pone a entrar No tengo nada con nadie Ni ganado O sea, tienes dos, güey O sea, es competencia Es competencia Para ver quién va a estar contigo O sea, tú tienes a dos, dos güeyes Que son tus frees O lo que tú quieras Y tú Haces una fiesta en tu casa Y los invites a los dos O sea, ahí nomás Preguntes ¿Te pasas de ver? ¿Crees que esto está bien? No sé Yo no creo que te ganas de malo O sea, yo sí los invitaría Yo sí los invitaría Los estoy conociendo a los dos Sí, claro De pinche chacra Y si uno es a pendeja Pues te vas con el santo A la verga, güey O sea, es que ganado No es que estés saliendo con él Yo creo que te estás yendo Por el lado de que Ah, lo quiero para serio o así O sea, si estás ganado Es como que Pues sal una vez con uno Estoy contoreando contigo Pero si tú hiciste una fiesta Puedes invitarlos a los dos Pero no hay ningún compromiso Pero no seas mierda Pero si no hay sentimientos de por medio O sea, es nada más de que así Salga a saludar a tus jefes No son nada Tú pones casada Pero tu papá sabe qué pedo Mi opinión es que no a la verga Es muy diferente A que si con uno estás pensando En tener algo bien a futuro A que dices Nada más estoy saliendo con él Si estás pensando con uno a futuro ¿Por qué estás saliendo con otro? O sea, si estás pensando con uno a futuro Pues obviamente no Bueno, a ver Pero entonces no vas a invitar a otro Es ganando No lo he hecho pero si lo haría No me importa Si estás pensando En tener algo serio con alguien No es ganado No Exactamente No es ganado, güey No es ganado, güey Ganado es donde no hay sentimientos Ganado es el que te cotorreas Jijijijijaja Uno a la vez a la verga Están hablando todos, güey Bueno, ganado es el que te cotorreas Jijijijaja Y ya cuando no hay ganado Es cuando ya lo buscas para algo serio Y ya no lo apuntas, güey Sí, güey, pero estás diciendo Que invitan a los dos Pues sí No ganes, güey Esta morra tiene cara que invitar Y hasta tres Fernando, es que estás conociendo A las dos personas O sea, a las dos las puedes invitar A la fiesta Y en la fiesta vas a estar con los dos, güey Pues un ratito y un ratito ¿Por qué? ¿Alguno de los dos? ¡Ah, chingada! No, 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 no Es que el álbum no lo conoce Uno por uno Alguno de los dos, güey Van a decir Mira, esta morra está hablando con este Y luego con este Y luego se va a pañear con este Y con el otro ¡Es ganado! No, no, no Es que no estás entendiendo el concepto de ganado No, sí lo estoy entendiendo No, el ganado no lo quieres conocer Te lo quieres dar y ya No quieres involucrar sentimientos Te vas a dar a los dos en la fiesta ¿Cómo estamos hablando de él? ¡Chingada! Pues así ¿Y qué tiene? Bueno, sí puedes ¿Y qué tiene qué? Que te quieres dar a los dos No, por eso Ah, bueno, no Entonces, ¿tres? Pues un trío ¿Y si son cuatro? Orgía ¡Oh! No, a ver, Saldívar O sea, lo que tú O sea, ve La pregunta es Imagínate que tú fuiste El viernes pasado Y conociste a una chava Y te besaste con ella Y como que ahí más o menos Pero puro liga Dices, no voy a andar con ella Ni nada, ¿ok? Sí Y hace 15 días Conociste a otra Va Supongamos que este fin de semana Estás en tu casa solo Y dices, ¿sabes qué? Voy a hacer una peda Voy a invitar a varia gente No invito a las dos Bueno, supongamos Que llegan las dos Bueno, y ahorita pensándolo Pues a la verga Me voy a dormir Por casualidad de la vida Ellas dos no saben Que tú eres El ganado de ellas dos Qué incómodo, güey Para mí, güey Imagínate si lo supieran ellas Exacto Qué incómodo para mí Eres un caballero Mira, mira Pero es que tú nunca sabes Si fuiste un ganado más Al chile ¿Qué tal si tú eres un pendejo? Pero bueno Que quede en su puta conciencia No es la vida Ah, bueno Esa conciencia Le dijo a todos tus compas Y tú eres el pendejo Ah, pues Ah, ¿te vale, verga? ¿Te vale? No, no, no A ver, no, a ver Aquí es contra ellas No con tus amigos Ah, ok Es culo, güey Es culo Yo tengo una pregunta ¿Alguna vez le han tirado el pedo A un ex-league De algún amigo? Yo no Yo no, güey Es que yo creo que Con el ex-league Vale, madre, no O sea Yo conozco mucha gente que sí Yo sí Pero con permiso Ah, haz la verdad Ah, no, ya Güey, sigue siendo chapulín No, güey O sea, sí Sí es chapulín, güey Pero aunque se lo digas al vato No, güey Eso no se hace, güey Es como que el vato no te va a decir No, güey No, no O sea, el vato te va a decir Sí, carnal Yo ya No hay que ver Pero, güey Sabes que no, güey Es diferente un ex-league A una ex-novia, güey O sea, una ex-novia, no Pero sí es un güey Es lo mismo Para mí es lo mismo No, güey Espérate No te das quito Como besuquearte Con la misma con la que se besució tu compa Es que le das de compa, güey Güey Por supuesto que no Si tú eres mi compa Y sé que saliste una morra Ok, a lo mejor me la quiero dar Pero, güey O sea, no es nada prudente Te la das Ni de pedo Pero no te lo decís como cosa De que sabes que a tu amigo Le gusta o le gustaba No No Ya tocó sus cosas con tu amigo A ver, yo digo Pere, que es que mi amigo estaba conmigo Es que no, no es así O sea, por ejemplo Pere, que No, no es que primero Porque mi amigo No, yo pido por qué tú, Santi O sea, si Jimena Por ejemplo, vamos a ponerle en un caso Jimena salió con un chavo En el antro En el antro Ajá, lo conoció Y la madre, tipo X ¿Qué pasó, Adriana? Bueno, ¿qué pasó con ese chavo? Jimena y él se besaron Tuvieron el jiji, jaja Y ya, güey ¿Qué es jiji, jaja, jaja? ¿Qué es jiji, jaja, jaja? ¿Qué es jiji, jaja, jaja, jaja? Nada más Es un ejemplo, güey Es otra Jimena Es un ejemplo Es hipotético Es una Jimena ya de Es otra Jimena de la gente O sea, no, no va a pasar Bueno, esto nunca lo harías tú, amiga Nunca va a pasar No, 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 no El jiji, jaja, para mí es de que Ay, qué onda, ¿no? Sí, tú y yo O sea, pero queda hasta ahí Ahí va, o sea, para mí es el jiji, jaja De que, digamos Beso, pues Y ya, y un beso Hubo un cuqueteo Hubo un cuqueteo No, un cuqueteo No, un toque de chichi, ¿no? Ah, bueno, entonces Para mí, jiji, jaja Pensaba en lo que estás diciendo No, yo le toqué la chichi Le toqué el beso, sí O sea, ustedes están diciendo Que nunca se han besado Con un güey Que ya se haya besado Con una amiga suya Nunca Yo creo que yo no Ay, quisiste caray que sí Te nombraste No, no, no Perdiste No, no No, no A ver, a ver, a ver Está bien ver el cotorreo Pero uno por uno, no, güey Pero O sea, porque está Está el pinche gritadero, güey No entiendo ni yo Traes un gritadero Yo la neta no No escucho ni yo, güey Ni siquiera hablar, güey Estoy hablando Ponte a escuchar bien Yo la neta no Porque sé que a mi amiga En algún punto le gustó El estofado O le gusta todavía Entonces Como que no voy a A traer algo Con alguien que le gusta a mi amiga Ay, arroz Me explico Eso sería como incómodo Es que el gustar Es una palabra más fuerte No, no, no llegó a ese punto No, eso rígue ya Por eso, pero no te Ay Te vas a ligar a alguien que está bien fea O bien fea Es que vea, ahí va No, no, no Alguien que te gusta físicamente Y te atrae Hay cuatro diferencias En atraer Gustar Querer Y amar Y desear Ah No tienen ni una A la verga O sea Jijiji Ja, ja, ja Ajá O sea Son cuatro cosas diferentes Que le atraiga a tu amiga Es un rollo Que le guste a tu amiga Es otro rollo Claro Que lo quiera y lo ame Es otro pedo Claro Bueno, para mí Cualquiera de las tres Es como lo mismo O sea Si mi amiga Sintió algo por él O le vio algo Es como que yo no puedo O sea Si es compa, compa Se respeta Pero si es conocido Me vale pa' pura verga Para mí Si mi amiga ya lo vio primero Para mí el vato ya siento O sea Esas mamadas de que No, es que es el amigo De un amigo Me vale verga No, pero si Por ejemplo Si una amiga viene y me dice Ay, me gustó Solo con eso Aunque no haya pasado nada Ni hayan cruzado palabras Para mí el vato ya es intocable Ah, porque Aunque la chava ya tenga novio Después O sea, imagínate que tu amiga Ya tiene novio ahorita Ya le gustó Para mí es intocable A ver, yo tengo un pacto De lealtad con ella No con el vato O sea, es que No tiene que ver con la lealtad Porque A ver, obviamente se respeta Si alguien fue importante O sea, si alguien fue importante Para un amigo en su vida No me voy a meter Con esa persona Obviamente, jamás O sea, ni siquiera Oye, me gustó demasiado Esta chava Pero no me peló tampoco Nada que ver No va por ahí Pero si es una chava Que nada que ver con él Que alguna vez la conoció Y se dieron un beso A lo mejor y después De seis meses La conozco yo Y yo no tengo ningún pedo Si, o sea, tú también Le puedes dar un beso Claro que sí Por supuesto Yo he tenido compas Que se han enamorado Así de esas morras O sea, de que La morra andaba con otro compa Y luego esa morra Andó con mi otro compa Pero te está diciendo Santi Que no pasó el enamoramiento O sea, ya superarlo Exactamente, no hubo enamoramiento No hubo nada Fue puro coito Fue puro coito Fue puro coito ¿Sabes cómo justificaría eso? Que tú no sabías Que a tu compa le gustó O que tuvo algo con ella Solo así Bueno ya No, entre mujeres También es lo mismo Nomás que se sordean más Nada más que se hacen las muntias Sí Exactamente Se hacen las muntias Porque andan de vestido Y andan comiendo así Como hito fancy Mira, a mí la letra No me gusta No, no, no No, no, no Es que entre mujeres Es diferente O sea, las mujeres Respetamos más No es cierto Bueno, no También conozco la contraparte Si las mujeres son las más bandidas También conozco la contraparte Si la morra Te va a permitir hacer Lo que ella quiera Un mato nunca tiene Exacto Como dice ella Si mi amiga ya lo vio Es como Güey, ya no puedo yo ahí meterme Pero tú Hay un chingo de grupos que no Bueno En mi grupo así es En mi grupo no es así Ah, yo sí conozco un grupo Que les vale verga Que pedo a la verga La verdad No, yo tengo amigos Que sí se han rolado viejas Digo En mi caso no es Porque al chile Mis amigas Agarran puro culero Puro culero Y digo de que güey Pues ne, que hueva Pero Entre vatos Si he visto que güey Un amigo se agarra De que una morra en la peda Y luego, no sé Al mes El mismo El otro Trae a la misma vieja Y vale verga O sea, bueno Ni se siente incómodo El ambiente Ni me siento incómoda Yo Y los hacen convivir A todos Y de que todo bien chill De que Oye, pero también Qué huevos en la morra De decir Ay, me voy a meter Con el grupito Porque hay morra Hay morra Que quieran hacer un desmadre Cuando ya es el mismo grupito O sea, que si te rolaste Entre todo el grupito Ahí sí Está raro O sea, ahí sí Pero Yo todavía Pero Pero, pero ¿Por qué raro? Porque no También respeten tantito Que sea tantito Si te chingas Si te chingas a todo el grupo Nomás van a hablar Mierda de ti O sea, de la mujer Y como vato también, güey Es diferente Oye, qué buena está Entre mujeres Se dicen de que Ay, güey Ya, ya me lo di Tiene el pito chiquito Ay, ni aguanta O sea No creas que nada más Ustedes crean mierda Pero como que A la que le dices Que tienes el pito chico Tu amiga Va a tener ganas De cogerte Si le gustas Aunque la tengas Aunque no tengas Verga Para comprobarlo Para sentir el pompón Pues sí Es media putilla Sí También tiene que ver Mucho con el valor Que te tengas Eso no importa, mija Eso no importa Al chile Esa mamada De que Pito grande Ok, sí Esa mamada No importa O sea Eso es porque Ahorita la actualidad Está muy estúpida ¿Sí me entiendes? La actualidad Está muy estúpida Y Sí, claro Y nos Y yo Yo me contemplo Y nos Contemplamos Todos, güey Sí, sí Ahorita esta actualidad Está estúpida Las viejas Que dicen No, es que quiero Que tengan un riatón Y la verga Es porque se la pasan Viendo porno Sí, literal Porque una vieja Que no ve porno Le vale verga ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa vieja Te quiere bien Dime Dime Rayocimiento al chile Te ha pasado alguna vez Que te besas con una vieja Y te dice Pero no le cuentes A no sé quién Porque según ellas Son las más leales Entre ellas Y te dice eso ¿Por qué? Claro, güey Y al mismo tiempo Cuando se ni se dan cuenta Nada que ver Las reales Las reales Todos son las reales Güey, siento que la industria Del porno Se ha afectado En muchas cabezas De muchas gentes Claro, pues ves porno Y ves un pinche negro Con la verga así Pues tampoco No, no, es un ejemplo Loco, güey Obviamente un africano La tiene más grande Que tú y yo juntos, güey Pero ven porno, güey Quieren un pinche pelado Que tenga la verga Este güey Pues no mames Tampoco, güey Entonces vete a África, güey O sea, vete a África, güey Con cinco negros O sea, a mí no me digas, güey No, es un ejemplo, güey No, es un ejemplo, güey Güey, pero No, es un ejemplo 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 Estamos en México Adiertamente yo siempre he dicho Yo sí veo porno Y busco el pito Como a mí me gusta Ando buscando el pinche rielón No, no, vaya Oye, bien naco Producción No, está súper bien Pero es que Es el No, es un ejemplo Es el escador del carnet De que pito chueco De que pito chueco O sea, no, yo sí gusto el video Es un verbo Y me da la tarea De buscar el video Que yo diga Ah, este vato me gusta Y me gusta como tiene el pito Está legal A ver, platica una historia Es un verbo eso Es un verbo eso A ver, ¿qué? O sea, ¿tú no te tomas el tiempo De escoger el pito? Claro, claro Es como tú cuando ves videos Dices, no mames Este no me gusta Sí O sea, tienes que otro un video Para puñetearte Y decir, qué rico, güey Este vato está muy flaco Este no me gusta como le hace La posición y la verga Tiene mucho que ver Yo sí me tardo Yo también Yo voy en la página 45 Ya digo, no, ya mejor me duermo Al Chile Hay unos que dicen No, no hay No, en esta ocasión No va a haber No, sí ha pasado Hasta tomorrow A ver, ¿qué Dios dice? Échate un rezo y duérmete Al Chile Y que le vaya bien a la family Échate un pinche rezo Pero macizo, loca Rosario Rosario Yo siento que Que las redes sociales O sea, fue algo muy cabrón Para cambiar la mentalidad Como nosotros Hacia ustedes Todo Todo Porno Amor Todo O sea, yo ahorita A como yo me siento Yo pienso que La vida Es una red social Al Chile ¿Por qué? Porque es así O sea, ahorita En este tiempo Es pura payasada Pura pendejada La gente ya no se toma Nada en serio No, no para todo No, pura verga Que no, güey La gente ya no se toma Nada en serio, güey Ya los papás, güey Andan escuchando a Peso Pluma Bailando Mientras que tú estás dormido Ponen la música O sea, güey O sea, güey Ya, güey O sea, ahorita El mundo, güey Está en la verga Hay guerras, güey Vale, verga ¿Qué hay que hacer, güey? Pues que te valga verga También a ti, güey O sea, al Chile, güey El porno es un simulador Porque, pues, Están matando una morra Sacando Es lo mismo que la guerra Mientras que te la estás pasando bien Verga en tu vida diaria Y la verga Y esto y el otro Eh, güey, síguele, güey Pues qué Es correcto Al Chile Yo así soy, güey Total, todos van a hablar Me gustó tu opinión O sea, que te valga verga, güey O sea, qué, güey Que otros tengan más Otros menos Qué, güey Ve la vida que estás viviendo Y ya, güey Aprovechala, güey Sácale provecho Y si le sacas provecho, güey Te va a ir con madre Si no Te vas a quedar en la misma vida, güey Pero la vas a seguir disfrutando Que yo Roger sí piensa O sea, que yo al Chile A ver, güey ¿Quién es el rollo del bueno? Que yo al Chile, güey O sea, soy una persona, güey Que, que, que Le matabas a comer, güey No, le matabas a comer Quítale el traje, quítale el traje Güey, yo no estoy conforme a mi vida, güey O sea, yo quiero Mi vida, güey La quiero a Luis Miguel, güey ¿Sacas? Y por eso Estoy luchando para eso Y si no pega ni pedo, güey Vas para el lado contrario Pero lo intentaste, padre Pero lo intenté, güey No me quedé con las ganas de decir Puta madre, güey Sigo jalando como un pinche Godín Discúlpeme Pero qué hueva, güey Te lo mereces O sea, con un puto O sea, de Godín y puta Hubiera intentado Hubiera hecho Y le hubiera vergas Güey, básicamente vive el momento Vívelo a la verga O sea, por eso yo soy así Y lloramos un infinito Y yo Güey, lloremos todos Va también de la mano de la gente Que hablábamos Que decía que nos tiraba cagada Y que hablaba mal de nosotros, güey Nos maman la verga Yo siempre he dicho esto, güey De la gente que habla mal Dale, dale, dale O sea, güey ¿Cuánta gente el Chile No tiene ganas de empezar algo así? Y les faltan los huevos De empezar Lo que sea, güey De poner un pinche micrófono Y empezar a hablar Por miedo de lo que piensa la gente Porque piensa la gente Que por no tener views Eres un pinche naco O que no vales más De lo que tú quieras, güey Y así empezamos, güey Y así empezamos, güey Son puras pendejadas Güey, estás viendo un podcast En YouTube O sea, ¿qué esperas? No es National Geographic O sea, la misma gente Que dice que es pura pendejada Anda recitando un poema Y qué bonito eso no tiene No es Discord y Channel, güey La gente que dice que es una pendejada Escúchame Es morena En sus pedas Todos los grupos de nuestra edad Hablan de la misma pendejada Y ahorita Que nosotros tenemos los huevos De hacerlo Te tiran cagada Y te dicen que no vales verga Se asombra Sí Se asombra, güey Se asustan Y me llegan mensajes en Instagram Me han llegado De chingo de vatos Eh, güey, al Chile Mi respeto, Roger Tú eres el patrón No, no, no No, espérate No puedo con esto ¿Puedo terminar? O sea, yo no me lo tomo en serio Pero dicen Eh, güey Pero son los morros de nueve años, cabrón ¿Y qué, güey? ¿A ti te llegó un mensaje de una morra de nueve años? No A mí sí Todavía no Pero valor o hermoso ¿Por qué? Por eso estoy apreciando, güey No soy el ejemplo de una niña de nueve años Acabas de escupir un pedazo de carne, güey Me tocó feo Entonces, güey, a lo que me refiero El morrías queriendo hablar de que no O sea, güey, pero Y aunque sea Tú eres el patrón No, no, o sea Y dices tú, no mames Roger, mi patrona O sea, o sea Te pones a imaginar Y dices, no mames O sea, ya, ya, ya la gente te ve Ya trascendiste Ya trascendiste Ya soy el patrón, güey Escúchame Iba muy bien Un niño de nueve años Migo, soy el patrón, güey No, 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 ya, güey Next question Alma, mami, mame la verga No dejan hablar Pa' qué te agüite Eh, no se agüite, pa' de Señorán, señorán Termine pa' de El micrófono, el micrófono Oye, Roger sensible Roger sensible Roger poeta Eh, fíjate Creo que es el primer programa Es el segundo que vengo Que anda muy filósofo Muy filósofo Siguiente pregunta ¿Un like en el story cuenta como ligue? Sí Sí, ¿no? Sí, súper sí Ah, güey, es que legal Eh, o sea Mi mamá me le queda Tampoco te pases de verga ¿Por qué te alucinas con un like, güey? No, ay, güey Es más, no, no De pinches inseguro No, lo que yo sí creo es de que Tú no cotorreas una morra ni nada Y luego de repente Pues la silla Y ves su historia Que te metió a mejores amigos Eso siento que sí es tirar de que No, eso eres un pendejo Te quiero coger Ah, güey Ni al caso Quien mete mejores amigos a la raza así cualquiera, güey No, güey Eres un alucinado, güey Sí, güey Sí, güey O sea, yo puedo tener a 40.000 viejas, güey Ni una me gusta Yo nomás de tirar al mamón, güey O sea, el pendejo No, por ahí, güey No, pero mira Es lo que la morra hace, güey O sea, de que Ella te agregó a ti A mejores amigos A ver, pregúntale Y tú ni la sacabas ni nada, güey Pregúntale ¿Quieren que la veas, verga? Por eso te agrega No porque le caigas bien Depende de lo que tú haces en Close Friends Porque, por ejemplo Si me preguntas de mí Yo subo pura mamada en Close Friends O sea, pura mamada, ¿sí? O mamadas de pendejadas Bueno, pura pendejada, pues Esa fue una barra No, pura pendejada O sea, subo pura pendejada De que Aquí, no sé Aquí, tirando hueva Y la madre Ahora resulta que nunca nadie ha metido a Close Friends por ligar No, no O sea, cuando yo tenía Instagram en mis tiempos ¿No tienes Instagram, madre? No ¿Por qué? Pues porque no me gusta Y está mejor Le, porque mi bato no me deja De que Ey, Instagram no me gusta Es que no No, para evitar los pedos No me va a comprar mi voto de 180 mil pesos ¿Quiénes son todos? A ver, habla de quiénes son todos los que vas a tener pedos Si llegas a tener Instagram Todos son tú y tu novio Gracias Ah, ok Entonces no son todos Son ustedes Para mí es todo Vinito, viajada ¡Ay! ¡Ay, perra! Así se empieza Después traes anillo O sea Bueno, güey Esto se hagan los clips ¡Eeeeh! ¡Este tip! Mi amor, ya viste ¡Ah! Güey, claro que metad en la Close Es una manera de... Y el bato así Depende ¡Mi amor! Ya viste Claro que depende O sea, si te crees Por ejemplo A ustedes que ya los conozco Y que los conozco en persona Diría Ah, pues ¿por qué no meterlos a Close Friends? Pero si no conozco al vato Escucha, es lo que yo estoy diciendo Que no te conoce, güey Una morra que no te conoce Ni le cotorrea Se gana la follow O sea, en persona no se conoce No, no, no Y la morra Me meto en Close Friends Es porque Porque a huevo quiere algo Y también las morras Que te likean las historias Güey, una morra ¿Quién anda? Güey, una morra Porque le quiere un vato No es cualquier mamada Y ni que salgas Diciendo pendejadas, güey Yo sí le quiero cosas Yo sí le quiero cosas De que si sube No, no vale comida No vale comida Si sube comida No vale comida Un paisaje Un carro No, güey Que está montando caballos Es interesada No, o sea Si sube cosas que se ven Bonitas Un caballo Me gustó tu historia Pero, o sea No Calla Güey, tú sabes que es diferente Es una foto tuya, güey Donde salió así Sí, por eso, güey A ver Hay de likes a likes No tengan redes sociales Ella Hay de likes a likes Y si hay de Close Friends A Close Friends O sea Imaginemos que yo estoy en el antro Vi a un vato X Está en mi misma mesa Pero nunca conviví con él Nunca nada A lo mejor lo tengo en lista A lo mejor no Y luego lo meto a Close Y es como Si metes a alguien a Close Es porque quieres que te contesten una historia Sí puede ser para ligar Para que te contesten Para que te metan al suyo Y luego tú contestarle O sea, sí puede ser por algo O como dice Scarlett De que, ah, yo los tengo a ustedes Y digo, ah, me cayeron muy bien Close O sea Hay de Hay niveles Yo tengo a Karim León en mi Close Friends Por si algún día ve mis historias Yo, o sea, si lo he hecho Yo tengo a Drake Porque a alguien me interese Es como que, veme Pero también cuando digo Que, ay, quiero De que Platicar con esa persona De ser amigos Y así, ajá Sí, sí, sí O sea, pero Pero no siempre es para ligar Pero sí puede ser una herramienta Para ligar Ah, sí Pero volvemos a la pregunta Un like Quita a todas las mamás Que dijiste tú, Jimena O sea, si el vato sube tú Una foto O tú como morra Subes una foto De que No, es que Ah, sí De que una selfie Ajá, una selfie tuya Puta madre Y una selfie tuya Y el vato te la likea Sí te está tirando la onda Sí Y si tú likeas una selfie De un vato También le estás tirando el pedo Pero yo lo he hecho Y a veces como que Ay, me gusta De que está guapo Pero no es como que Ay, te voy a tirar el pedo No, no Pero lo hacen para que te hable Para que pique Para que pique Ajá Un interés O sea, ¿de que te gustó algo del vato? Me gusta como sale Y like Pero no es como que Ay, quiero que me Hay muchos que no les he contestado Ay, no les contestes Se me hace lindo Más no quiero que me hable Ni me interesa salir con él Solamente es como que Ah, está lindo Siguiente pregunta Mujeres y hombres ¿Cuándo consigues pareja? ¿Cuándo consigues pareja? A la verga Mañana No, rollo de vida Es que no trae acento Es que no es pregunta, güey ¿Cuándo consigues pareja Debes dejar de seguir A tus culitos palitos? No Sí Sí Porque, o sea Sí, güey Yo creo que al chile En este momento de mi vida Sí pienso que es lo más sano, güey Porque Porque si no vas a ver No, te vas a meter En unos pedotes De que, güey O sea, imagínate que vergas Te hable porque Están las morras bien imprudentes Que tú ya ni les hablaste Ni nada Y en el momento menos indicado Está viendo de que Una pinche historia Que no mames Le están quitando los granos Y luego de repente Un mensaje de una morra Y ya nada más No volteas Y sientes frío el estómago De que, ya me olvidaste De que, ya me olvidaste Ah, o ya me cambiaste Estás esperando el vergaso de ¿Y esa quién es? Ah, la veria No Pero, ¿qué te puso? ¿Qué te puso? Yo no Y no, y no le sé quién es El, ya me cambiaste El único mensaje de la morra, güey Que, tipo, que Ya, andas bien perdido Sí Eh, yo no Ya seguí bien ocupado Uno ni en cuenta Y de que nada Ya me metieron en pedo No, no Es que no es que estemos diciendo Que lo vas a pedir Sino que si está bien O no está bien Que dejes de seguir a tus culitos Y obviamente Si está súper bien eso, güey Porque, pues, o sea Pero como quieras Siempre te van a buscar Sí, güey Te pueden buscar Pero ya tú sabes O sea, si tienes una relación Y te buscan Tú ya sabes Si falta de respeto O no Faltar el respeto A tu relación Por respeto Por respeto Yo los dejaría de seguir O sea, buen pedo Pero no lo pediría O sea, yo solo respeto Pero eso es la paz Eh, espérense Eh, espérense ¿Qué dices? Yo por respeto También dije Que, güey Pues si ya voy a empezar Una relación seria No tengo por qué Tener redes sociales Volvemos al mismo tema De la vez pasada ¿Qué? Ese pedo Es pesa y a todo tuyo No, no, no No, porque no le quieres fallar Al cero nada al vato O sea, tampoco le quisiera O sea, porque Porque tienes que fallar Por tenerla ¿Quién es ese vato, güey? O sea, ¿quién es el vato? No, no, no Déjame hablar, güey No ha hablado Es que güey Yo tampoco he terminado De hablar, verga Bueno, pero O sea, ¿quién es el vato? No te pregunto quién sea X, male, verga O sea, en cualquier aspecto ¿Quién es el vato Para que no abras Una puta red social? O sea, ¿qué te da, güey? Yo no te veo Un pinche Mercedes Del año, güey Yo no te veo Una pinche casa, güey Sí, supera lo que me da Bueno, pues sí, güey Pues sí, pero de eso no va a vivir, güey De la verga no vives, güey O bueno, sí O bueno, y si de la verga vas a vivir ¿Qué de la verga, güey? O sea, ¿qué más pedo? A lo que no Bueno, ¿por qué vergas? O sea, ¿cuál es el pinche pedo? ¿Qué diferencia hay? Esa es mi posición De que yo pienso que las redes sociales Sí es como que Algo que la gente Algo que la gente vergas, güey Algo que la gente vergas, güey Yo opino que cada quien decide Su método de obstinencia Y si ella decide No tener redes sociales No, no Es muy su pedo No, el día que manda la verga ¿Anda con ella o qué? No, pero el día ¿En qué te afecta? Me afecta No me afecta a mí, güey Está mejor que no tenga redes sociales, güey Porque la gente Dice, ¿qué pedo? Pero, o sea, tienes que entender también, güey O sea, eh, güey Agarra la onda nomás O sea, no No, no No, no No, no O sea, no O sea, no Ya, ya, ya Güey, pero también ¿Qué onda con esos datos? Dije agarra la onda Porque no quiero hablar de más Y decir pendejadas Nomás te digo No, o sea Porque, por ejemplo Yo me tengo redes sociales Y me ha tocado que como quiera Me buscan, ¿me entiendes? O sea, no está chido Hay una inseguridad O sea, X Da igual Yo no doy entrada Me busquen o no me busquen Yo no voy a dar entrada O sea, si tuvieras redes sociales No digo que esté bien que tengas redes sociales Si tuvieras redes sociales Tampoco hubiera dado la entrada O sea, ahí me consta Simplemente estoy diciendo Que a veces las redes sociales Es algo, güey Que, pues Llegan las personas Y, o sea, te buscan ¿Y eso qué, güey? Eso no tiene nada que ver O sea, ¿cuál es el problema? Que tengas redes sociales, güey Güey, yo sí lo veo bien Porque si ese No, porque mira Si esa es la manera en la que Ella se siente bien No se siente bien, güey Y le da seguridad al rato Cuando tú quieres algo No es feliz, güey Cuando tú quieres a alguien Cuando tú quieres a... Ella cree que se siente... Cállate No, déjame hablar Ella cree que se siente bien Y no es feliz, güey Y yo lo sé, güey Yo lo sé, porque me ha gustado Sin sacar trapitos Fernanda es mi compa, güey Sin sacar trapitos Y la gente piensa que es compa, güey Y si no tienen un compa así De vieja de vato Dale verga Dime gracias Gracias ¿Qué? Güey, no Pero mira Si tú quieres saber 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 Y tú decides hacerlo por amor O sea, decir Güey, voy a hacer que esta persona Se sienta segura Digo ¿Segura de qué, güey? Es muy su pedo Cada quien su meta de abstinencia, güey Es algo que a mí me gustaría Que fuera al revés Güey, puedes tener Puedes tener un millón de likes, güey Y yo no tengo insta, güey Y no vas a tener más seguro, güey Cada quien su meta de abstinencia Es lo que estoy diciendo Pero es que ella está diciendo Son las tóxicas Que ella respete Y que jamás le faltaría el respeto Entonces, ¿cuál es el problema? Que tenga redes sociales Que tenga redes sociales Porque cada quien elige su método Una cosa es que los vatos la vean Pero ella no tiene la culpa Exactamente Es lo que quiere decir Pero si ella no lo quiere Contesta, verga Si lo quiere Si lo quiere Pero no lo quiere Contesta, verga Para no hacerle un mal al vato Que el vato le está pagando Porque sabe que es débil Y nada más le está madona No chévere si anda ¡Ahhh! ¡Qué! Y es la segunda Y cada quien se respeta Las relaciones de cualquier persona ¡Qué mujer! Nadie se mete en las relaciones Cada quien sabe Hacer su cola Un puto reilete Nadie O sea, buen pedo Yo no sé cómo Pero es recomendaciones En el podcast Que dicen que hablamos Pura mamadas ¡Chinguen a su madre! Lleva cinco minutos O sea, nomás es la verdad O sea Ahí me dicen Pienso en ti Primero en ti Y después en ti O sea, si tú no quieres Tener tus redes sociales Pero yo creo que sí Es necesaria Ese como sentimiento De sentirte deseado Por otra gente Aunque no quieras Tener nada que ver con ella ¿Y de qué? Ahí están mis abuelitos O sea, digo No sé A lo mejor tú tienes Tu autoestima muy alto Lo que tú quieras Pero si muchas veces ¿A poco no te gusta Que te like en stories Que te contesten Qué guapo Que te contesten A ver, güey Es parte de Dime algo que no sepa Y es una parte también De salir a la fiesta De salir a la escuela Presencial, güey De todo O sea, es una necesidad Sentirte deseado Por la demás gente Y inconscientemente De que tú decías Estar o no Claro Y que te digan ¿Cómo te fue? Pues para mí No es una necesidad Porque dicen ¿Cómo te fue? Pero eso es nuevo Si yo te tiro el pedo Y estoy todo el día ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo vas? ¿Te está yendo bien? ¿Te sientes mal? ¿Qué hago? ¿Te mando algo? Y la verga Y la verga Y la verga Y la verga Ahí te ganchas más Pero estamos hablando De que ella está en una relación Pero es que tú antes de eso Digo X Está bien O sea, yo apoyo La opinión de Melisa La opinión de Santiago Pero también apoyo Que Fernanda Toma su propia decisión De su vida De sus redes Y como ella Si siente aquí No va a retorno Es que Fernanda Independientemente Sea Fernanda Sea cualquier persona Si ella está bien Así no hay pedo O sea, si tú sientes necesidad De likes Pues está bien Tú tenlas A lo mejor Fernanda Está en paz Con su vato Con su familia Con sus amigas Que tiene Y ya Con sus amigas Que le apretan el Instagram Sí Yo estoy diciendo Que cada quien elige su método No, no Tú no dijiste nada En mi caso Yo cuando tengo humor A mí me vale verga Hablar con los demás Porque nada más Praticamos con ella Es que llega un punto En donde eso te estresa O sea, que te estén Estén likeando Y la madre O sea, llega un punto En donde dices O sea, llega un punto En donde dices De que, güey Ya no quiero esto ¿Sabes? O sea, ya me cansé Ya me cansé Esto sí es un real alucín Esto sí es muy alucín Llega un punto En donde dices Siguiente pregunta Mujeres y hombres Cuando Ah, no, no Tío Ya saben que siempre me equivoco Es parte de real alucín Porque un alucín De repente está medio burro Pero Porque hay un rollo El pendejo No, no generalices El rollo Qué bueno que lo dices El pendejo y el prudente Sí, sí, la es bien Este, mujeres ¿Cómo se dan cuenta Si un hombre se sabe La de chambear ¿Te das cuenta? Porque O sea Por ejemplo Yo ahorita estoy hablando Con un vato Y sé que ahorita No está trabajando Pero le echa ganas A la escuela Le echa ganas Al deporte Trabajo en vacaciones Y de caerse Claro Se puede cambiar Se puede callar Escucha Escucha lo que pregunté Chambear Lo siguiente que iba a decir Ruy Ya me enteraste Es que el vato Es un chambear No cabrón Pero no me dejas hablar No 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 El vato ya se rehabilitó Ruy Ya se ha ido del anexo Ya se puso pilas A ver Voy a retomar la respuesta Chambear Ok Una persona Que cuando Usualmente Termina su estudio Tiene que trabajar Chambiar Trabajar Implica cualidades ¿Cuáles son esas cualidades? La responsabilidad Tus hábitos Todo eso Entonces Si tú sabes reconocer Que una persona Que aún no trabaja Tiene esos hábitos Puedes darte cuenta Que se sabe O puede Ser hábil Para trabajar ¿Me entiendes? Traes un pensamiento Bien verga Pero escúchame Chambear El vato ya trabajó Y si no No me importa O sea ¿Quieres que dé otro ejemplo? Pues sé que se sabe La chambear Cuando trabaja ¿Eso quieres que te diga O qué güey? Bueno pues sí Sí Así me doy cuenta Cuando me dice Ok yo ando en el trabajo Es mi primera chamba Es mi primera chamba Mande Chambear No pues que empezó No es que el vato Si podía ponerse Los zapatos Y no al revés Y se puso el cintito Y su mamá lo peinó Y luego el vato Le echó ganas a la escuela Yo no dije eso Chambear O sea La de chambear No era de que estudie Y que el vato Tenga pensamiento Y que es muy listo Y que va a chambear No porque o sea El pensar y hacerlo Es a la vega distinto Por eso Pero para trabajar Tienes que tener habilidades Y el reconocer Que una persona Las tiene está bien Es como la escuela Güey Los vatos que eran listos Valen verga Porque si según Muy pinches listos Están bien pendejos en la vida Pero bueno Hay gente que Aunque tenga Por ejemplo Hay vatos Que me ha tocado ver Que tienen negocio De papi Y trabajan ahí Y no se saben La de chambear Se la hacen bien pendejos Es que No si Aquí en la oficina Y están de bobones Aquí está Lleando con la Jimena Aquí está Lleando con la Jimena Están de bobones No se saben La de chambear O sea Puede ser que sí Va a heredar Y va todo Pero no se sabe La de chambear No Tú no Roger Tú no O sea Un vato de acá Todo bien Y el vato con el que está Si se la sabe Yo me imagino que sí Yo podría reconocer que sí ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? No sé ¿Es de qué 16? No Tiene 22 O sea Pero sí sabe reconocer a alguien Cuando dice Ese güey sí Sí sabe trabajar Sí sabe jalar ese güey Sí O sea Yo puedo reconocer En tu grupito Quienes se saben La de chambear Y quienes no ¿Por qué? Ok, ok, ok O sea ¿Tú te das cuenta Nada más con verlo? No No Por ejemplo A ti no te conozco Y no sé si te sabe La de chambear No Así tampoco Por más dinero que tengas Porque no sé cuánto tienes No sé si te la sabes A mí me llamó la atención En el comentario ¿Cómo sabes que tengo dinero? Es que traes un carro así Jimena A mí me llamó la atención Un comentario que dijiste Que él ya trabajó Güey Hay señores con 60 años Que siguen trabajando ¿Cómo que ya trabajó? Que tú aníses judíos No O sea Ya ha trabajado O sea ¿Por qué no está trabajando ahorita? Porque está estudiando ¿Se pueden las dos cosas? No, porque está estudiando Y el deportista Acaba muy tarde Mira Mira ¿De qué te das cuenta Que es un pendejo? Bien fácil Mira ¿Qué saben? Como que no les enseñaron A poner No me digas No me digas Desde que En americano Una mamá así Cuando eres chiquito También hace deporte A ver No sé Güey Güey Es un pendejazo Porque tiene 22 años Y le vale la casa Un futuro Y preferirse a jugar ¿Tú vato es deportista? No es mi vato Ok Y bueno ¿Y qué deporta hace? ¿Qué? ¿Qué deporta hace? Es americano Ajedrina Hacia americano Sí Te das cuenta Que es un pendejazo O sea ¿Y qué vas a desayunar? ¿Qué vas a desayunar? ¿Qué vas a desayunar? Un casco Unos tachones Un dos Eh no Es banca O sea O banca O sea ¿Qué estás siendo? A pesar de que El juvenil Ni siquiera Ni siquiera Salgo con él O sea Yo le estoy hablando con él Estudia Y hace deporte No estás en el choco ¿Qué estudia? ¿Qué estudia? Estudia y hace deporte ¿Pero qué deporte? ¿Pero qué deporte, güey? ¿Qué deporte? ¿Qué deporte? ¿Qué deporte? Me vale el camión Me vale verga el dinero Estudia ¿Qué es eso? Y hace deporte Eh güey Tiene una raqueta Bien verga Eh no No se los posí No se los posí No es cierto Es mentira todo Yo sí te voy a decir algo Porque dijiste que estudia Y hace deporte A ver No me quiero hacer la víctima De yo sufrí Y yo trabajé Y la chingada No, pero sí se puede Sí se puede A ver Yo entraba Yo entraba a servicio A las 7 de la mañana Salía a la 1 de la tarde A las 2 de la tarde Entraba a clase Salía a las 8.20 de la noche De ahí me pasaba a trabajar Y salía a la 1 de la mañana Casi no dormía Oye Trabalaba por necesidad Sí, mi vato no tiene necesidad De trabajar Todos tenemos necesidad De trabajar Para que el vato no pueda Desarrollar capacidad El vato no inspira A después El vato está feliz Con sus 50 mil pesitos mensuales Te voy a dar un claro ejemplo Mi vato nunca ha tenido La necesidad de trabajar Gracias a Dios Él siempre ha trabajado Porque siempre le han enseñado Que siempre hay que trabajar No hay que estar atendido Que papi te va a dar Qué bueno que le han enseñado Eso Estás hablando De que es un chavito De 22 años A ver Pero todo a su tiempo O sea De lo que yo hiciera Todo a su tiempo A los 40 con la jefa Yo trabajo A un huevito Y no tiene necesidad Qué afortunado Y cuando tenga la necesidad Va a tener que chambear Y ya Es que no es necesidad No es necesidad Que tenga que chambear Es inteligencia Para que chambees de ahorita Para que de ahorita A los 22 años A los 30 Hacen una verga Y no se lo hagan pendeja La neta Hay quienes A los 30 y tantos 40 y tantos Se hacen Personas de que Importantes De dinero O sea Y empiezan Apenas a trabajar Y a desarrollarse A mí ya me han apuntado Porque en el cuchillo Se compra Nada más alguien contesta Y van a la contra O sea Aprende Aprende A discernir Que sí Que no No importa Si el vato Va a trabajar O no O sea Oye ¿Qué significa? En la vida Escuché discernir En mi puta vida Espera 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 Yo estudié De un vato Que no lo hagan En eso sí estoy de acuerdo A mí sí se me hace sexy Que un vato Se levante muy temprano Bueno yo ya dije Güey El vato se levanta A las 3 Se rascan los huevos Desayuna a las 4 Güey A las 8 Güey Todavía ni se baña Güey Hasta se baña Hasta la noche Güey Un vato Que se levante A la mañana A las 7 8 Va al gym Se vuelve a bañar Tiene proyectos Bueno pero voy Tú no vas Y qué güey Yo prefiero hacer pesos Y cuántos días llevas Oye Porque gordo no estoy En forma estoy Por eso Pero cada quien Tiene un proceso diferente Un momento diferente Ahí está Es lo mismo Con este chavito Tus gustos se respetan Y nadie está diciendo Que no es lo más Que se calienta Y no es lo que se calienta En otras cosas Está bien caliente Real caliente podcast Hey Jimena O sea Se respeta Y está bien Pero Digo Cada quien O sea Si es tu opinión Manda ¿Cuál es tu opinión? Y a lo mejor Tú trabajas Y tú tienes Te pagas todas tus cosas Y no tienes la necesidad De estar con alguien Que tenga que estar trabajando Pero Si es Atractivo Para cualquier persona Como para hombres Para mujeres Que a una persona Se le vea el hambre De querer trabajar Independientemente De que sea rico No sea rico Y quien está diciendo Que no se le ve el hambre O sea Es todo sexy Bueno a ver Pregunta ¿Por qué los mamás? Es que no he terminado No he terminado de hablar ¿Por qué mamás ese vato? Voy Juega fútbol americano Es el coreback Es el coreback Del equipo Güey Que te levantes temprano Güey Y que al final del día No llegues con ningún puto peso ¿De qué te sirve levantarse temprano A la verga entonces? Ahí voy Es que no termine de hablar El punto es De que O sea está bien Que el güey sea estudioso Y que está bien Está en el tex Está en el fútbol americano Y está en borregos Qué chingón Qué padre Pero Espérame Espérame El punto es Independientemente De que su papá sea multimillonario Que su familia sea multimillonaria No te gustaría que el vato Dijeras tú No mames Es una verga jalando O sea Dices a la madre Independientemente Es una pregunta Te tiene que gustar a huevo Como dice yo Y como digo Roger O sea Tu opinión me interesa La de Roger No No te gustaría Que una persona O sea Dices a la madre Este güey A pesar de que tiene Todo el día ocupado Como quiera se tome el tiempo De por lo menos manejar Redes sociales de otra página Oye Está intentando Vender babes Intentando Tener algo propio Que no depende de su familia Y gorra del gallo O sea A mí Me podría interesar En otra persona Eso Pero ahorita Que estoy interesada En esa persona Acepto su proceso Que está estudiando Y todo Y tú ya estás enamorada Ahí te respetamos Después de eso Ese vato Va a tener que chambear A huevo Tiene que chambear A huevo No tiene que estar Trabajando ahorita Y la neta Yo hablo desde mi experiencia Yo trabajo desde los 14 años Casi todos mis estudios He estado trabajando Y hubo un momento En el que Estuve casi como Scarlett Por gusto Y por necesidad Llamémosle Mis papás No me mantienen No me compran Mis gustos Ni nada Entonces Yo trabajaba Por eso Por una O sea Por una ambición De tener dinero Yo les decía A mis amigas No trabajes Tengo amigas Que las mantienen Les hacen todo Y les digo Va a haber un momento En el que vas a tener Que jalar Disfruta ahorita Que tus papás Te están manteniendo Que te dan lo que necesitas A que sean A que sean Tipo como yo O sea Yo me admiro Pero si estaría con madre Que mi papá o mi mamá Me estén dando Todo lo que necesito Sin necesidad De estar trabajando Y estudiando al mismo tiempo Entonces Ahí estamos contigo Ese gato Está en ese nivel En el que yo O sea En el que yo admiro De que Ay wey Que padre que te dan todo Enfócate en lo tuyo Después vas a tener Que trabajar Claro Y ya O sea Yo lo único que te preguntaba Era O sea A ti no te atrae O sea Ya me respondiste Ya me respondiste Pero en esta ocasión No Es válido Exacto O sea Pero si me atrae Claro que me atrae Un vato con aspiraciones Y que Este jalando Y de que el vato es bien bueno Y nosotros nada más Cagando el palo a sacar De que el vato De ser bien verga A mi lo que si me llama la atención Es que cumpliendo los 18 años Creo que hay un foquito En el que dices Wey pues ya Gana tu dinerito No O sea como que A gusto A gusto de mis papás No Claro Claro Pero Pero O sea Tienes que entender Que muchas veces Son diferentes familias A ver Ahí te dice una cosa Espérame Y diferentes pensamientos Yo Puede ser una familia Que tenga mucho dinero Pero hay uno que Piense mamón Uno estúpido Y uno mediocre Y otro humilde A la verga ¿Cuántos hijos? Esa era una serie En el que son Hay otro que piense Y otro Y otro Y otro que quiere hacer Es verdad Es una familia De rachas En la mayoría de las familias No se comparten las personalidades Del lado de mi papá Hay esas personalidades En los diferentes hijos Y del lado de mi mamá También O sea yo reconozco Que en las familias Con hermanos pasan Por eso es lo que estoy diciendo O sea Tienen que entender O sea Pero bueno Yo quiero Bueno a la pregunta Yo voy contigo Yo no quiero que se vaya de lado El hecho que dicen ¿Cómo sabes que se sabe La de chambear? Hay personas que tienen O sea para trabajar Tienes que tener cualidades Y a lo mejor no está trabajando Pero tiene las cualidades De Sí Y está bien Pero Cagar las cualidades A los 60 años Siguiente pregunta La verga ya Las cualidades A los 60 años Está bueno Roger Está bueno Ya O sea por ejemplo La misma pregunta El vato por más feria que tenga Tiene que Tener coco Para hacer Dinero Su propio dinero La misma pregunta Pero rápido Rápido Le voy a decir Ok La gente que tiene Coco para hacer dinero Yo te lo respeto Pero la gente que tiene Coco para hacer relaciones Para hacer dinero Y para ser una gran persona No es lo mismo ¿Sí me entiendes? Pero Porque a mucha gente Le interesa mucho el dinero Como a mí también me interesa O a mucha gente le interesa A todos A todos Pero Sí wey Pero yo no estoy pensando En el dinero Yo estoy pensando En mi crecimiento En mi fama En lo que estoy haciendo En lo que estoy haciendo Y en lo que estoy haciendo Yo soy guapo Famoso Millonario Y buenos para los chingados Pero lo más importante Es el patrón Bueno Muchas personas piensan Más en el dinero El patrón Entonces ¿Qué prefieres? Roger mi patrón ¿Tú qué prefieres? ¿Dinero o fama? Prefiero Primero fama Morirme de hambre Y luego tener fama Y dinero Porque todo En dinero ¿Es dinero o fama? Fernando Pero a veces la fama Va del lado del dinero Claro Claro que no Claro que sí Ay bueno La fama de ser ¿Qué? ¿Ubicas a Changoleón? Ajá Exacto Yo no quería decirlo Yo no quería decirlo Pero exacto O sea Son escasos Yo tengo cara ¿De qué? De mi verga No Pues tienes una verga bien guapa Disculpame decirte Tienes una verga bien guapa Bueno ya Santiago Nada más para cerrar la pregunta rapidísimo Lo que yo te estaba preguntando Es porque Ahí te va Mi manera de pensar No es de que Yo quiero tener una esposa Y sí A ver Yo pienso mantener a mi familia Y lo que tú quieras Pero yo por ejemplo Yo no podría andar con una persona Que esté esperando a que Yo nada más la mantenga Pero no No por el tema económico Sino Porque yo tengo una idea De una relación A que es un equipo Entonces a mí no me gustaría El día de mañana Llegar a mi casa Y de lo único que podamos hablar Sea de cómo me fue a mí en el trabajo Sino que tú también puedas platicar De cómo te fue a ti Y en lo que tú estás haciendo Te voy a platicar De que te huelen las patas Y la verga O sea Yo creo que son etapas de la vida O sea ¿Qué hiciste tú? Es que por ejemplo Son etapas de la vida Que vas creciendo güey Y obviamente antes no sé Te fijabas como vato A que la morra esté bien buena ¿Me entiendes? Que la morra traiga buen pedo Salir de control y la verga Y yo creo que Yo ahorita por ejemplo Hablando por mí Estoy en un momento de mi vida Que me vale verga Si está bueno o no Obviamente si es importante Porque pues yo no me considero Alguien feo ¿Te vale o no te vale? No, no, no Sí, o sea De que me vale O sea, no es primordial No es lo primordial Si eres hombre Ponte a hacer dinero A la verga O sea Me interesa ¿Qué es lo que piensa güey? O sea Y si tiene pinches metas en la vida ¿Para dónde va? ¿Me entiendes? Pues está bien O sea, yo creo que Eso nos deberíamos de fijar todos ¿No todos se fijan en eso? Sí, o sea Yo conozco Él me fijo ahorita Nada más en un culo Y no se totas Yo conozco una pareja que Tú, pues compadre Que te digo A ver, ¿qué me fico güey? ¿En el culote? No, señor No Ah, bueno, en los chichos No Entonces a ver tú En los ojos En los chicos Bueno, ya Siguiente pregunta Ya se extendió mucho Mujeres O sea, ok Pero imagínate Tú te estás fijando en la morra Y qué tal si la morra Está toda tuneada güey Y van a valer verga a tus hijos Porque te está haciendo bien pendejo Te das cuenta güey Oye, pues no tuneas A menos de que seas bien pendejo Tuneas a tus hijos Lo importante es la crianza Que le puede dar esa mujer A sus hijos O algo así Esa es la educación Los morros No, no, no El morro El morro A los ocho años güey En sexto de primaria Con chichis y culos O sea Yo creo que Yo también me fijo en eso De que güey Cómo van a salir mis niños O sea, a lo mejor está mal A mí me gustan mucho los ojos Güey, imagínate Yo no creo que andes tú Con una muchacha Que no sea de tu gusto De tu ojo ¿Estás de acuerdo? De a huevo Que deben de salir bien También te fijas En lo que hay detrás De no O sea, por ejemplo No, este güey Nomás se fijas Que sean güeras Ojos verdes A ver cómo le salen Y no me vas a decir que no Eh, pura morra Sí, pero ya me salió Una ojos azules Está bien Está por madre Eso se respeta, güey Te salió Alguien bien, güey Y te lo respeto Mamalón Y aparte La morra Vino a conocerme A Monterrey O sea Ya ven que siempre es De que Al revés De que Ah, el vato va Y te quedes bien verga Porque la morra vino Sí Yo sí me quedo bien verga ¿Y qué le interesó a ella? Siguiente pregunta Es que le interesó a ella Para venirte a buscar Pregúntale Ya te defendí No sé Ok, siguiente El dinero yo creo Ya me la debes Dale verga Lo que sea Bueno, dice Mujeres El chiste es que vino ¿Se pueden dar cuenta A simple vista Cuando un pelado Es pito chico? Small dick energies Small dick energies ¿Qué es eso? A ver Ustedes reiten Ven aquí a nosotros Al chile Cobro por eso En OnlyFans Tú también lo chingues ¿Qué dijo? Por raitear ¿Qué es raitear? Yo cobro por eso A la herida No, no, no Calificar Nada más que digas Big or small Y ya Yo no me doy cuenta A simple vista Si un vato la tiene chiquita O grande Sinceramente Yo ya pagué Tres años Por Scarlett Sí, la vi Está chiquita Todavía me mandó un mensaje De que Eh, güey ¿Qué onda, güey? Está media coquetona Sí Le puso un moñito Y un billete al lado ¿Qué más quieres, mija? Un billetito Un moñito Eh, es más Un mesero Y con bebida Te lo voy a decir Como los demás Aquí la de la feria Soy yo A mí con un billete No me impresiona Bueno, mantiéneme 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 Esta puta niña Esta puta niña A la verga Mi primera chamba Eh, pero traigo un Rolex De 770 mil pesos Güey, yo creo que no te das cuenta De que Échele ganas Y pueden estar como yo No, güey Como vato al chile Tú te das cuenta Cuando alguien Si tú eres vato Tú sabes De que Ah, la tiene chiquita Por las mamás Que dice No, pero entre vatos Yo creo que sí se dan cuenta Como entre mujeres Decimos Está operada Ah, las chichas son operadas No, no Yo creo Que no te das cuenta Es como que veas Un vato Y dice que Oh, la tiene chiquita No, güey O sea, cuando estás con el vato Que te guste Dices O sea, si lo piensas Dices ¿Cómo la tendrá? Y luego Y luego Y luego llegas Al Al hotel Y la verga Y así Porque uno como millonario Va al hotel No al motel Nacos que van al motel Vamos a puros af Somos Somos macizos Bueno, oye, imagínate Que llegues Y la verdad Y te estoy imaginando Una cosa acá O sea O sea, ok Pero una mamá Así Dices tú ¿Qué pedo, no? O sea O sea Y como digo El tamaño El tamaño El tamaño Es porque ven porno Si no vieran porno No supieran Qué tamaño Es el bueno ¿Cómo van a con eso? Lo tenés bien clavado ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? La morra El porno no es así La última morra Es así No, güey Pues yo creo que físicamente No te das cuenta De alguien De que solo viéndolo Pero si existe Espérate El small dick energy De que ya te das cuenta De sus acciones Y base como platica Y así O sea, ¿me entiendes? O sea, es una mamá Sí, güey Por eso no me doy cuenta La neta No, pero yo creo Que si hay un vato Que llega en un punto En donde a lo mejor Y no Pero tú dices De que güey Small dick energies O sea Bueno, también Cuando el vato sabe Que yo la tengo bien grande Y que yo Y que yo Y que yo Y si te dice Que la tiene grande Y si la tiene grande Ándele, güey Qué chingón Ándele, güey Volvemos al punto ¿Vale? ¿Me callaste los círculos? Volvemos al punto Dime de qué presumes Y te diré De qué cara es eso Eso es mentira, güey Eso es totalmente mentira, güey Desde que empezamos a ver Lucilo Trace, güey Antes de grabar, güey Y no me han hecho el clip No mames, güey Bueno ¿Pero te ha tocado? No, no Ya, Rogelio Ya cállete Siguiente pregunta Se sintió bien verga, güey Si, Rogelio Ya cállate, güey ¿Verdad? Sí, sí, güey Está chido, güey Ya cállate los cincos Pero lo siento chido No es en un cagapalos Ya te entendí Te sale el corazón, pues ¿Qué tan machista Es ser muy caballeroso? Nada Es que hay una delgada línea Entre ser machista Y ser caballeroso Ah, bueno ¿Cuáles? ¿Cuáles? A ver, ¿y cuáles? Pues no sé Es que llega un punto En donde los vatos Son muy machistas De que A mí me ha tocado Que he conocido amigas Que las morras Les caga, güey Que los vatos Las inviten Porque Ellas sienten que Eso No nada más Los hombres deben de hacerlo Que deben de hacerlo las mujeres No, es que la caballerosidad No es solo invitar Económicamente Sino No, yo te estoy dando un ejemplo Te estoy dando un ejemplo Ok Pues ok Te estoy tumbando Tu puto ejemplo de mierda, güey Uy, que la verdad Porque Voy a dar tu respuesta Con mi fucking ejemplo Pinche roya, hermano, güey Yo soy yo Te voy a cambiar los papeles ¿O qué? Te estás dando un ejemplo De lo económico Caballerosidades Te abro la puerta Voy por ti a tu casa No, no, no Yo no me refiero Tanto al económico Es dar un ejemplo De que las morras Como eso es algo Que siempre hacen los vatos No les gusta Que lo hagan con ellas Por el simple hecho De que eso es algo Que siempre hacen los hombres ¿Cuál fue la pregunta? De que Si el que jugaba americano Era un pendejo Y digamos No, no, no No es cierto No, no, no Ándale, que lo dejen Me vale verga Déjalo a la verga Es que Déjalo, es más Ponme Zoom Y aquí me etiquetas Mi usuario Mira ¿Qué? Me paro, güey Y te digo Ya eres yo Déjime ¿Sabes qué es de chill? Tú y yo somos el team de aquí ¿Sabes qué es de chill? Está bien A la verga, güey Amigo o enemigo, bro Con un día tuvo Pa' prender de mí, güey Bueno, total A lo que voy Es que la pregunta fue La pregunta fue Ya la pregunta fue ¿De qué piensas Del machismo? No, no, no No, no Cierro, güey Cierro, güey Cierro, güey Cierro, güey Pero es que Si soy, si soy, si soy Que ser muy caballeroso Es machista Ah, que si ser muy caballeroso Es machista Y yo decía Que hay muchas mujeres Que yo conozco Que les caga Que los vatos Las inviten Por el simple hecho De que esa es una costumbre Que tienen los hombres Y que ellas también Lo pueden hacer A mí me daba pena Que un hombre Fuera caballeroso conmigo No sé por qué O sea, se me hacía muy raro Pero actualmente Es algo que valoraría Y me gusta Me agrada Porque O sea, es como Te das cuenta Que es una intención Ajá De que te está cuidando Te está dando la atención Sí, ajá O sea, te está dando atención Entonces Pudiera provenir O prevenir Provenir Del machismo Pero No se me hace machista Cuando lo hacen Con amor O con intención De Sí, procurarte Procurarte De procurar Ajá Con intención De procurar No se me hace machismo ¿Sobre qué? En inglés ¿Sobre qué? Porque este problema Es red pill Red pill Ah, no te creas No, está bien O sea, en Chile O sea, está bien A mí no se me hace machismo Podría provenir de ahí Tal vez Pero cuando un hombre Lo hace con la intención De procurarte Me parece perfecto O sea, a mí se me hace Una mamá Se te ve muy bien El vestido Muchas gracias De nada Sí, hay mujeres Que dicen Yo me puedo abrir la puerta Y yo me la puedo abrir Ay, güey, no A mí me caga Pero me encanta Que tú me la abras Mira, a mí me caga A mí me caga Y esto va a salir en un clip Eso puede parecer al Burr No Solita, ¿verdad? Solita No, es que A mí me encanta Que me la abran Y me la cierren Y me la abran Y me la cierren Y me la abran Eso no No, pero Qué bueno, mira Ya tienen aquí en Funar Y yo ya me hago artista Güey, yo me enojaba Yo me enojaba Cuando me intentaban Abrir la puerta Y yo decía Ay, a mí me caga Que no me dejen Abrir la puerta O sea, que la abran Pero porque a mí me gusta Hacerlo, ¿sabes? A mí me gusta Tratarlo así O sea, cuando te quedas Así paradita Esperando a que El vato se dé la vuelta Y te abra Yo me desespero Y la abro yo Y es como que Ay, ya son Dos, tres segundos No mames No, güey, no Que tan poca paciencia Tienes a lavar Así como que, güey No, mejor la abro yo A mí la cuenta Cuando me voy a bajar Al carro Si me gusta Que me abran la puerta O sea, ya Lo de quedarme así Que comencé Esperando, eso no O sea, la línea Entre ser caballeroso Y machista La tiene el hombre No la mujer O sea, así me explico O sea, ya si tú te ofendes Pues eso ya es pedo tuyo Exacto Yo puedo ser caballeroso Sin ser machista Y luego dejas tú, güey Las morras se ofenden, güey Y luego quieren que el vato Les pida perdón Por algo que está haciendo De que bien, güey O sea, de que Y luego nadie las entiende Primero que ¿Por qué me tratas bien? ¿Por qué no me trataste bien? A la verga, güey Me gusta ese pedo De que abrir la puerta Acomodarles la silla Y esas mamadas Yo sí las veo Güey, la neta Yo siempre, o sea Les decía a los vatos Güey, no estoy pendeja Yo lo puedo hacer Pero no sé si me veía Muy intensa Pero no sé por qué O sea, como que No me gusta que me hagan Esas cosas Uy, pero otras Güey, yo antes era así Yo soy bien intensa Hasta que me tocó Salir Con una persona Bueno, mi ex Que realmente Él no podía cargar las cosas Porque tenía la columna operada Entonces a mí me tocaba Cargar de que El garrafón O no las cosas pesadas Y yo antes era de que Ay, güey, yo puedo Y cuando me tocó Realmente tener que hacerlo Pero porque la otra persona No podía Ahí sí dije Que no mames Ojalá él pudiera hacerlo O estuviera una persona Que me dijera de que No te preocupes Yo lo hago Claro, claro, claro O sea, hasta que te toca Ya hacerlo a ti De que porque tienes que Y dices de que no mames O sea, si quisieras Alguien que te ayudara No, y de que puedes O sea, no está mal Y lo podrías hacer El día que tú quieras Si me dijo que me ayuden Pero pues si me desespero Es como de Eh, es que yo lo quería ahorita Ah, bueno, claro Ajá, también O sea, hay un punto medio Yo también soy igual O sea, si sabes Lo que quiero ahorita Es ahorita Antes vivía en un departamento Y vivía en el segundo piso Y la neta me causa conflicto Pedir el elevador Hasta el segundo piso O sea, la neta Pues me subo por las escaleras Más rápido y ya Y yo subía al mandado A veces Y en los garrafones Y decía, güey, ¿por qué no? Sí, no Y tú decías una cosa A ver, como hombre Como hombre Obviamente Está bien Pídete el elevador Metes todo Y lo vea, te subes Se abre No, se vengas todo No me gusta hacer el elevador Esa parte Me causa un conflicto Pero podías meterla Dispensar el elevador Y cuando ya llegaste Abrí la puerta Y tienes que poner la tarjeta Recuerden Que si este Le gusta este dinero Al chile Ya se está acabando Porque ya lo regalamos Pendejos de ustedes Que no ven la publicación Pendejos Eso no es asunto mío Este, pero bueno Seguimos con las preguntas Mujeres Una mujer que no tiene amigas Mujeres Es una bandera roja Una bandera, perdón ¿Qué? O sea que si es una ¿Qué fumaste? ¿Qué fumaste? O sea que Una chava Te dio el aire, ¿va? Una chava que no tiene amigas Mujeres ¿Es una red flag? Yo Depende O sea, es que yo tengo Pocas amigas mujeres A comparación de Otras personas Hombres Eso es una red flag Para mí no Porque yo me considero Muy buena persona Entonces Yo también considero Una lindísima A veces no tienen amigas Porque no saben ser amigas Y son dos O sea que nada más Se juntan a lo mejor A tirar mierda A criticar gente A salirse Pocas amigas La mayoría De las mujeres Que tienen pocas amigas Es eso Es que no saben ser amigas Y pues están dos ahí Mierdillas juntas Y ya La neta es una red flag Aquí en Zacatecas Sin dudarlo alguno Pues está bien Güey Güey Espérate Yo también siempre he pensado Lo mismo Y yo tengo Una morra Una morra Una vez Llegó con el comentario De que nadie quiere ser mi amiga Que quién sabe qué Y luego hizo una culera Hizo una culerada Y dije Está ojete Por eso no tiene amigas Por ojete Por mierdosa Yo te voy a decir Porque es red flag Cuando las morras No tienen amigas O ponle tú Que nada más tienen uno o dos Son la misma pinche copia De ellas Quieren ser ellas Porque no tienen a quién Más voltear a ver O porque maman a esa amiga Güey Y muchas veces Las morras Andan valiendo verga O son bien culeras Por esa misma cosa Por eso es un super mega Red flag ¿Por qué? Porque no es original No puede ser ella misma Pues o sea Yo puedo estar de acuerdo Con eso Pero yo me considero De a lo mejor De esas mujeres Que tienen pocas amigas Podría haber una minoría Que no es No entra En esas características Y yo Nada más tú Porque me cae chido Por eso Pero si tienes amigas Mujeres Sí Pero en general Tengo una amiga Muy cercana O sea Pues es que eso Pasa con todas Eso pasa con todas Todos tenemos una amiga Que es la O sea Nuestra amiga Cuando es un caso específico Que solo se junta Con otra mujer Y ya Ahí es cuando Se me hace Red flag Pues es lo que estamos diciendo Y lo mismo pasa Con los hombres Cuando el hombre Solamente tiene Un amigo También es red flag O sea Porque no puedes Convivir Y tener más compas Yo cada día Me estoy quedando Con menos amigos Yo también O sea Pero también está raro También está raro Que dos En que ya ni le habla A nadie Güey De ¿Qué? ¿Qué? Este siempre saca sus traumas Pichiro que le ya está bien Noco a la verga No pues Yo digo que es una Super red flag Y a la verga Ok Está bien Yo creo que todos Pensamos lo mismo Bueno Hay un punto bien importante También Cuando son morras Y están de que en un grupo O su grupito Amigas Todas Siempre Y no me vas a dejar mentir Todas hablan mierda De todas Yo no te voy a dejar mentir Si Yo he Hablado mal de amigas Pero porque no Nadie es monedita de oro Para caerle bien a todos Y hay ciertas cualidades Que no me caen de alguien Y las puedo distinguir Y la morra Plachándote el pelo Hace rato No 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 Se bailó Mi amor Te amo Y la vida El siguiente día No 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 Yo jamás Yo jamás he tirado mierda de alguien Pero si he dicho Que güey me caga cuando hace esto O sea Y lo digo de todas las personas que existen De que güey me caga esto Güey me caga lo otro Y tampoco Yo sería problema En decírselos en persona Güey Y se los he dicho Yo soy esa amiga que te lo dice en tu cara Exacto Estás haciendo este pedo mal De que No sé He tenido mis amiguitas Es que era El círculo social bien amplio No sé Tengo amigas bien facilillas Y le digo Que te estás pasando de verga güey O sea Controla tus hormonas Te estás viendo mal O sea No tengo pedos en decírselos Yo también Así son Así son Así son Así son Así somos las mujeres Y vuelvo al tema Y tú dices una cosa Hace rato que hablamos de los chapulines Y no sé qué Las mismas chavas Que se han besado Con güeyes Que le importan Esa misma chava Son las mismas que le comentan en la foto Hay felicidades Y que se ven bien bonitos juntos Ay conozco Son las mismas que se chingan al mismo vato Después de que cortan O sea Es un hecho Las bandidas Yo le digo Las wonderfuls Y también Chavas que le comentan a sus mismas amigas Hay TVS hermosa También por fuera es Hay pinche gorda Hay pinche morena Yo quiero retomar mi respuesta Yo he hablado mal de alguien Pero también le digo en su cara Constructivo Constructivo Te pasaste cuando hiciste esto O me caga cuando haces esto Yo se los digo en la cara Pero hablar tal cual Mierda De una amiga mía Yo no lo he hecho Más Sí conozco mujeres Que hablan mal de otras mujeres Yo me separo De esas personas Porque es de que Güey yo para qué quiero estar contigo Si estás O sea no sé Ponle que tú Las tres somos amigas Y viene Melissa Y me habla mal de Scar Les voy a decir de que Güey También va a hablar mal de mí Con ella Entonces me O sea me lindó De esa relación Y yo para qué quiero Mantener esa misma Es el peor enemigo De otra mujer Siempre O sea no estoy de acuerdo Con eso Pero si estoy de acuerdo En que no sé Nosotras somos amigas Y le digo de que Oye sabes que Hay que decirle a Jimena Que esto está mal Sabes O sea como que Para saber si tú O sea si la otra persona Dentro del mismo grupito Sintió O tiene la misma perspectiva Que tú O dices de que Eh güey Soy yo o estoy pendeja Y ahí ya tu amiga Te va a decir No güey Yo también lo noté Pero a ver Yo opino que los vatos Son más sencillos Si no se dan cuenta de eso Hasta que O sea yo creo que los vatos Son de que Hasta que Es la última gotita Que derramó el vaso Ahí ya explotan Y es de que Es que por ejemplo Como vatos No como vatos Es de que te tiran mierda Así de que Entre vatos No se agarran a verga Susía Te tiran mierda De que cuando están Todos los compas Así se dicen todas las cosas Como que entre De reba no de reba Si chingaquedito Si chingaquedito Pero te dice las cosas De que Ah este puñete Nosotras también Hacemos lo mismo De que Pero si es O sea por ejemplo Yo si considero Que es más fácil Que los hombres Hagan amistades Y que sea verdadero Que no se fijen En ciertas cosas Que que las mujeres Hagan amistades Bros before hoes Usualmente O sea por ejemplo Ahorita que veníamos En el carro Decíamos de que No es mujer De que no No nos va a pelar No nos va a seguir el juego Es muy común Y jugamos con una mujer Ajá O sea es muy común Que a veces Tengas la perspectiva De que nada es mujer No me va a seguir el pedo Por ejemplo De que Ay wey que pena Grabar un tiktok Y no le va a decir a mi amiga Porque tal vez no quiere Y los vatos es de que Eh wey tengo una idea Y ahí están todos jalando a eso Entonces está con madre Que sean así O sea que padre quisiera Pasamos a la siguiente pregunta Que dijeron Esta pregunta Es muy importante Así que la voy a explicar Muy bien Para los que no sepan Existen las mujeres Del proceso Y del éxito ¿Verdad? Les explico Las mujeres del proceso Son aquellas Que acompañan A un hombre Durante Al camino al éxito O sea me refiero Que si Lo apoyan O sea un ejemplo Yo te digo ¿Qué me preguntó A la verga? ¿Qué me preguntó A la verga? A la verga? ¿Qué me preguntó Oigan tiempo Siento que Santiago Si puede explicarnos eso Le voy a explicar Cómo está la pregunta Existen las mujeres Del proceso Y las del éxito Las mujeres del proceso Son aquellas Que acompañan a un hombre Durante su camino Por ende Comparten todas las adversidades Y sufrimiento Lo que implica Para llegar al éxito Y otra parte Existen las mujeres Del éxito Que son las mujeres Que terminan supliendo A las mujeres del proceso ¿Ustedes son mujeres Del proceso? ¿O son mujeres del éxito? ¿Y por qué? Ay a mí me gustaría Poder ser ambas O sea No, 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 no ¿No se puede o qué? No O eres una persona Que busca una persona Que ya es exitosa O eres una persona Que eres capaz De estar con alguien Que aunque no sea exitoso Creer en él Ah yo me gustaría Ser la primera O sea alguien ¿El americano? No, que no La mujer del proceso Es la mujer del proceso Pero güey Pues si me va a calar Que venga otra Y nada más ahí me lo robes Y lloro güey No, pero hay mucha gente Que busca una persona Que ya sea exitosa Para nada más ser felices juntos Y ya Y es válido No, yo preferiría acompañarlo O no sé Mira, te voy a reformular ¿Quieres batallar o no quieres batallar? Yo creo que la pregunta Prefiero no batallar Ah bueno ¿Quieres ser la mujer del éxito? Prefiero no batallar Ser la mujer del éxito Ahí te va Sí Pero Te voy a reformular la pregunta ¿Tú crees que eres una persona Con la suficiente capacidad De amar a una persona Lo suficiente Como para creer en ella Desde el principio? Claro, claro O Simplemente nunca Pero ya lo ha sentido O sea ya eres una persona Que ya ha sentido eso O sea eso de Yo de verdad creo en esta persona Sí, dos veces Lo suficiente Dos veces Jime tienes 20 No mames Pues ni modo we Una que anda ilusionada O sea Estoy aprendiendo No, pero entonces Eso no es ser la mujer del proceso Exacto Entonces cual es La mujer del proceso Es la que llega con él Hasta que él cumplió su meta Y ahora sí Ya que la cumplió El vato le dice ¿Sabes qué mija? Aquí viene una más buena No siempre O terminó la relación y ya No siempre O sea ¿No? Yo sí me creo capaz De estar con un hombre así Pero si me van a decir De que no El vato te va a mandar a la chingada Pues prefiero ser la del éxito ¿Prefiero llegar cuando ya está todo hecho? No, es que Es que esa es La interesante de la pregunta Ok Bien Sígueme explicando Porque no la cap Soy la del éxito Sin problema Pero estamos acá Ahorita me preguntan a mí Sí, sí, sí No, no, no No, no ¿Y qué mujer eres tú? Estamos en turnos No, no ¿Qué mujer eres tú? Yo soy la del éxito Ok ¿Por qué? ¿Por qué? Cáete Porque yo llegué Mi vato es 14 años mayor que yo No, pero Yo llegué Me vale, venga Lo conocí desde cuando tú Estabas iniciando Entonces sería No, no, no Pero en ese caso Él sería el hombre del proceso Yo lo conocí cuando No, no, no A ver, cállate Roger Ya, hombre Yo llegué cuando él ya era exitoso Y no quiere decir Que no lo quise acompañar en su proceso Yo Afortunada o desgraciadamente Lo conocí hasta que él ya estaba en el éxito Ajá Y no tiene nada de malo Al contrario Él es el hombre del proceso Porque él me ayudó a crecer a mí Ajá Y se quedó en el éxito Claro Eso, perra Ese es mi ideal Eso, perra Ese sería mi ideal Eso dije Y todos me mandaron a la prueba O sea, esa persona Si no hubiera sido exitosa en su momento Como quieras Tú lo hubieras querido Y le hubieras admirado así como es Sí Claro Porque me gusta él Te enamoraste de su personalidad Sí Entonces tú eres una persona del proceso Que eres capaz de enamorarte De la personalidad de un hombre Me hubiera encantado estar en su proceso No lo conocía antes Oye, pero es lo que yo estaba diciendo Y me dice No, elige una Elige una Y tú también me dijiste No, no, nada más uno No, no, porque tú dijiste No, no, no Porque yo estaba alterando No Pero ella está contando su experiencia Que yo estoy diciendo Que yo llegué en el éxito de él Sí, pero también estás diciendo Que el hombre Fue el de tu proceso Y se quedó en el éxito Y yo dije eso Y tú No, no, no No, es que tú no dijiste eso Claro Tú dijiste Quiero ser de las dos Ella no Ella fue la del éxito Ella dijo Yo soy la del éxito Pero comparó con su vato Que fue el del proceso Y es el del éxito Y yo dije que a mí me gustaría hacer eso Y me mandaron a la prueba A mí no me ha pasado Yo quiero ser nadie Y ya No, no, no Espera Gracias Acabó el podcast Ay, no te quedan Bueno, ya Está bueno Ya, ya Ya Siguiente pregunta Imagina Que estás En una relación De cinco años Y de repente Te enteras Por un estudio Genético Que tu pareja Es tu prima De sangre ¿Qué harías? Posés de Monterrey Leiría Prima Ay, qué onda No Imagina que estás En una relación De cinco años Y de repente Te enteras Por un estudio Genético Que tu pareja Es tu prima De sangre ¿Qué harías? Y ya está embarazada No, pues yo nada A la verga No, güey Por salud Por salud Hay que atender eso Porque puede salir malito El bebé Por salud Verga Pues ya le metiste En la verga A tu prima Güey No, pues Perdona ¿Cómo ustedes No hacen eso? ¿Qué le vas a decir A tu tío? ¿Qué onda Suegro Tío? O sea Ese peor no existe Pero sería Como que primos Muy lejos En cinco años Te vas a dar cuenta Que es tu prima ¿Dónde te hiciste El estudio En el alfa Y la bebé? Pero es que no sé La verdad A mí se me hace Muy complicado Ya te enamoraste De esa persona Ya hiciste de todo Con esa persona ¿Ya hiciste de todo? ¿Qué es todo? No, pues sí Ya estás embarazada Ya hiciste de todo El jijiji ¿Ah, sí? Sí, o sea ¿Cómo cortas Esa relación Si ya hasta Incluso tienes Un bebé De esa persona Idealizaste A ese bebé O sea Yo ahí me quedaría Cinco años Si no te diste cuenta Cinco años Si no te diste cuenta Y ya estás enamorado Ya estás casado Ya hiciste de todo Ya vas a tener una familia ¿Cómo no te vas a dar cuenta? Queda O sea Queda en el error Y pues ya güey Son cosas de la vida O sea La neta Yo lo dejaría Como que son cosas de la vida Sin embargo Si llevo No sé Dos meses saliendo con alguien Y me doy cuenta Que es mi primo Si le digo Y que Jimena Si te quería mucho Sorry Sorry por interrumpir Pero yo me tengo que ir chicos Ya después de que te metió A la verga Adiós Gracias a todos Bye 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 Huevos Por eso En mi persona Si ya llevo cinco años Ahí sea todo tal Como lo acabo de decir Ahí me quedo O sea Probablemente Para mí no sea la mayor Dificultad Yo ni de puro pedo Pero si Llevo dos meses O algo No he ni formalizado tanto Pues sí Lo corto O sea Bueno ¿Tú? No sé O sea Es que está raro O sea Las cenas de la vida Van a ir juntos Por eso Pero a ver Esos cinco años atrás ¿A poco no te pudiste dar cuenta? O sea Si las cenas de navidad Eran juntos O sea Supongamos que por alguna razón Nunca pudiste conocer a su familia Ni ella la tuya Porque son Ahí en cinco años En cinco años Sería uno en un millón Yo ahí me quedo Están peleadas por los terrenos Ah bueno Yo también ahí me quedaría O sea Si ya después de cinco años Me topo así De que haga mi tío y así Es que hay cosas éticas Que no debes de hacer O sea Si yo Sé que es mi primo No me va a enamorar de mi primo Pero si no sabía Ya pasaron cinco años Pues ya Es que si no sabía Pasaron cinco años Y la tenían grandota Pues creo que hay perdón ¿No? Creo que se puede Güey Pues yo sí me quedaría ahí O sea Primero Si estoy embarazada Primero checaría Que el bebé esté bien Y ya no volvería a tener hijos Por si cualquier cosa Ya el bebé vino bien Ya tuvimos un hijo Pero me quedaría ahí Yo quiero tener cinco hijos Para que lleguen todos mamados A la casa De que papá Y la verga Y yo así Pendejo O sea Les quiero que haga el palo Pinche estúpido Mañana no vas a salir Pero si va a salir O sea O sea O sea O sea Si va a salir el puto mono Pero en la noche Quiero decir yo Mañana No te voy a dar dinero No vas a salir Chinga tu madre Y te voy a levantar temprano Y el vato va a llegar Al cuarto Y me va a decir Papá Ya me voy Sí mijoten Sacas Y es lo que tiene que ver Güey No sé güey Pero lo quise expresar Güey Oigan Pero ustedes como hombres ¿Qué harían? Se quedan Se van Yo me voy a la chingada Pero corriendo Yo no güey Yo ni de pedo No te quedas Ni de pedo Siempre eso no nos queda bien Los vatos Güey Cero queda bien Pero que asco Vas a abandonar A mujeres Y todo lo que Formaste con ellas Solo porque te enteraste Que son primos Me voy a hacer cargo del hijo Y me voy a hacer cargo De que a ella no le falte nada Pero no voy a seguir Teniendo relaciones con ella Ni teniendo una amistad O sea digo nada O sea como Es tu prima Pero si ya lo hiciste sin saber Es que se me hace una locura Completamente Por eso Esa locura ya la hiciste Como quiera Ya la hice Pero no la quiero seguir haciendo Opino Ok O sea no quiero seguir formando parte de eso Opino lo mismo Tal vez podría ceder a eso De que güey Somos primos Pues yo opino que hay que separarla Es de que de Chile Sí O sea eso también entra en una opción No lo había pensado Y está bien O sea tal vez podría yo ceder a eso De que te amo Me amas Pero somos primos No la chingues Pues ya No creo que pase güey Al Chile güey Cinco años güey No te pases de verga No pero estás suponiendo Sí está imposible No estás pendejo güey Ni pendeja Sí o sea No me di cuenta cuando le puse a mi hija Lorena Garza Garza Yo me voy y le dedico un correo tumbado Espérate ¿Cuál le dedicas? ¿Cuál le dedicas? Día Nublados de Junior H Y ponte verga No sé quién es Junior H Última pregunta Y es Es una pregunta que Al Chile yo sí la voy a contestar Mi primera chamba Es la primera pregunta que va a leer bien Le caló Ya pues dale Ándale verga Échale Ok ¿Eres yo o sí te respeto? Siguiente pregunta Competencia de fetiche Bola de verga Ay no yo no quiero participar en esa Y yo empiezo a la verga El que tenga el fetiche más raro gana Ay yo quería empezar Yo no quiero participar en esa Porque al Chile mi mamá me corre en la casa No ¿Puedo fingir que ¿Puedo fingir que voy a ir? ¿Puedo fingir que voy a ir? ¿Puedo fingir con perros o qué? No No Es que me cayó una gran mutana en la cara No No Espérame güey Espérame güey O sea Es que está fuerte El sexo de cualquier cosa Mi mamá me corre güey Entonces no le ponemos pip Ey un fetiche no tiene que ser sexual Le ponemos pip Ay yo sí iba a decir uno sexual Un fetiche es que te gusta la madre Las manos, la cabeza Algo que tú lo agarres y lo chupes Ah ok entonces sí tengo Pero vuélvela a preguntar y corten todo Ey no me digas Rogelio Competencia de fetiches Te lo explico Es algo que te gusta una persona No sé puede ser los ojos La boca Los cachetes Las pieles Algo que tú le puedas chupar al pelado A mí me encanta ¿Qué? A mí no me gusta A mí me encanta A mí me gusta mucho Ajá La parte de atrás de un hombre O sea su espalda Y sus pompis A mí me gusta mucho Es de que me gusta mucho O sea si yo veo un hombre Vestido O sea no tiene que estar así Que se vea espaldoncito Y luego unas pompillas A mí sí me gusta O sea un mini culito Sí o sea unas pompillas Pero por ahí Ah chica pues Es que no me has visto por atrás No a mí A mí eso me llama la atención En los hombres A las mujeres les gustan Los hombres nalgones o no A mí sí A mí sí Bueno o sea X No se la muerdes Yo quisiera tener hijos nalgones O sea pero nada más Un vato sí le muerde las nalgas A una mujer A mí no me llama la atención Muerde las nalgas al vato Ah pues ni a mí Pero es una pregunta Tú sí Ah No a Scarle le gusta Que se pongan Este en cuatro Este Twitch no tiene sentido Peludas o no peludas ¿Qué hacen? ¿Qué hacen si se enteran? O sea nunca han visto Pelotas a su vato Y tiene el culo bien peludo ¿Qué hacen? Dar un rastrillo Y así No porque si le hace con los pies Le hace la cruz No la neta Tener las nalgas peludas Es un caso a la verga ¿Algo personal? Sí Tener las nalgas bien peludas A la verga Yo a Chile Yo a Chile Tengo un fetiche Con las mujeres Las patas Las patas y las manos O sea un ejemplo Si yo estoy con una vieja Y me pone la puta pata La puta pata a ti O sea aquí yo si la hago así Y me gusta O sea Me hace que yo sí voy a ganar El concurso de fetiche O sea No espérate Me gusta Ya sé wey Ya sé wey Espérate 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 Sí que te escupan No no Yo no creo que nada No el mío está bien fuertote Hasta el final Me gusta las patas De las viejas Y las manos Al Chile ¿A ti qué te gusta? Morder las nalguillas dijo No es cierto ¿Cuál es? ¿Cuál es? Dije que lo he hecho Ah ok ok Ya ya ¿Peludas o no peludas? O da igual No sé Las tejas O sea Ah yo iba a decir eso ¿Cómo que las tejas? ¿Qué te dejó? O sea Sí que sé Sí Eh de que Cogiendo y de que así Enverguita Como que Ay pero eso no me excita Wey a ver Dijeron Dijeron que Pero dijeron que no Tiene que ser algo sexual O sea que Le agarran las cejas A un vato Y es como que Pero aquí nosotros Terminamos haciéndolo así Es un cariñito De que verlo pues Es algo que me gusta Ajá Ay que bonito Pero no es algo que Me presta Nunca más agarraron las cejas Porque no le gustan wey Que pinche gusano Que más Pinche envidiosa Que algo que le gustan No te las tocan Porque te las van a blanquear wey No también como que el brazo Los brazos Me gustan los brazos O sea no que esté mamado Pero así que se vea Vázquez bolista De que así Marcadito Y marcadito Leve Ajá Oye yo lo que me fijo Machín en una morra Me dijo de que En sus cejas Acerca de más Y en sus pestañas Me llamó un verbo Es así Me encanta Que se vean bien bonitos Así Ok No entonces para cambiar Mi fetiche Porque nadie dijo No 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 Querías ganar Son los likes Son los likes A mí sí me gustan Como que los tatuajes Un poquito Está sexy wey O sea Pero no llena de tatuajes Sino algún tatuaje Así como sexy Los chiquitos Ajá Tatuajes chiquitos Así como que se me hacen Muy sexy Sí Pero que no O sea no es como que la cara Ni que en las manos ¿Sabes cómo? Aquí Aquí o así Escondidos Sí eso está chido O sea me gusta El que nomás ves tú Ajá ¿Y tú? Legal Yo creo que A la verga Los ojos wey Verla Verla ¿Con qué vista? Eh wey Verla Y los pies wey Tenerlos aquí De aretes De aretes Ay papá Qué chelada Para todo eso ¿Ocupa? Make it rain No 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 Se le acabó Marieron más que pura verga No wey No sé wey Pero toda wey Es que a mí cuando me gusta una mujer Me gusta toda la verga No a ver físicamente ¿Tú en qué te fijas una morra? Pero están hablando de fetiches ¿No? De que te gusta así A mí yo sí me fijo mucho En la sonrisa Pues mi fetiche es ella la verga Ah no eso es legal wey No pero físicamente De cuerpo Algo que te Que digas Roger bueno Si no Los ojos Roger bueno Si no tienen las patas No Ojos Vergas Imagínate que tú Déjenme hablar No wey Ya Ya hablamos mucho Ustedes culeros Ya dale verga Nos estamos desquitando O sea wey Siempre hay el terror A la verga Si estás hablando Imagínate wey Que tu vieja está preciosa wey Está Y que se ponga Y que se ponga unos putos Tacones wey Tenga las uñas Por ancala Verga Yo te mando a chingar Tu madre wey Prefiero que tenga Las uñas bonitas Las manos bonitas Y si se ve por ancala Verga De la cara Me vale verga Pero la gente Primero ve lo que está Puedes andar con un patalón Al chileo se me fijó Siempre en la sonrisa De las mujeres Puedes andar con un patalón De 100 pesos Una camisa de 100 pesos Y esta De 100 pesos Pero traes unos tenis De 40 mil Traes un reloj De tanto Una cadenita Y la verga Y tu carrito Fue una respuesta Muy alucinante Tu parte No entendí wey Y al chile Y al chile La gente Se va a dar cuenta wey O sea Pero eso que tiene que ver Con el fetiche Eso que tenía que ver Explotó el alucinómetro Oigan Lo mejor para el final Sigue es Carlos Y mi fetiche Es ese Y mi fetiche De un fetiche Alucin Siempre andar bien vestido Enfrente de todo el mundo wey Puedes ir por unos taquitos En la mañana wey Te vistes de traje Y vas wey Es que En el podcast pasado Amaneciste con la misma ropa Y así te quedaste Todo el día wey Y que Y que tiene wey Como Pues no que no No que vas en traje A los tacos Y Por eso Es que lo vas a reciclar Para mañana Como que ahora me dijiste Que si a la cena wey Claro que no hemos ido A ver si fueron o no fueron A la verga A ver es duda A mi si me entró Yo también Ya conversaciones Bueno a ver Vale verga eso wey Siempre Estamos hablando de fetiches Y el carlet No ha dicho nada A ver ya Ya lo voy a decir A mi me gusta Chupar el culo Picarlo Nada no es cierto A mi me gusta No No Yo con el culo Yo con el culo del vato No me meto ¿Qué te gusta? Yo respeto el culo del vato No me gusta tocar Picarla nada Pero si te pide que No tira león No chingas a tu madre Ahí te van 15 mil bolos ¿Tú pagas para que te pique En el culo? Bueno ya Ya está A mi me gusta Que me cuenten Y contar Como mi vato Se cogía a otras morras Y como yo me lo escogía Ok Que asco wey Wey que rico Que asco wey Me gusta fantasear con eso Está interesante Está interesante Sí está interesante Está interesante Es una manera de juguetear O como coges tú De misionero nada más Que perra hueva ¿No se han quejado? Es que le sigues pagando Disculpame pero ¿Qué te caló Roger? Wey hasta me siento mal De ser Roger a veces Al chile Cerramos el podcast Real al alucín Les recuerdo que el giveaway Es el dinero Este dinero al chile Si es real No es de nosotros Nos lo prestan Es de los patrocinadores Es de ustedes No le vamos a regalar Todo Todo Pero pues depende Para que se compren Dos, tres trusillas Ahí andamos a la orden Viejones Saludos Aquí andamos Y todo es para ustedes Los huevos cabrones Ánimo, ánimo, ánimo 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 Ánimo